Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió Podría ser una mujer, dije listo Me gusta igual, me gusta igual Estoy toda enroscada con el cable Sí, estamos raras, es culpa de Pato Hola Pato, hola Mel, cómo andan que nos hicieron mover Buen día, buen día del otro lado y buen día del otro lado Ustedes también, qué lindo que nos acompañan de vuelta Qué buen tema que tenemos hoy Sí, sí, lo veníamos pateando Pero se imponía, se imponía Las invitadas son invitadas que queríamos Casi desde el principio Ahora les vamos a contar por qué Pero mientras, bienvenidos a los que están A los, las que están En TikTok, en Twitch, en Instagram En Youtube, en todos lados Es un placer para nosotros que nos acompañen Que sostengan la conversación Que sigamos charlando durante la semana En las redes y cómo seguimos charlando Queridos, queridas Un montón Esta semana fue Sí Y nos fueron a ver en Instagram Vayan a ver los últimos posteos en Instagram De nuestras redes personales El de Cassiani es hermoso El de Cassiani es hermoso Es largo, pero es hermoso Sí, y todavía nos subimos Un montón de cosas Que tenemos Hoy me pasaste la lista De todo lo que había que subir Hoy hicimos una lista De cortes Ahí perdona a todos los invitados Que todavía nos subimos No, no, no Pero son un montón Ya no vamos a actualizar No solo nos va a quedar Ninguno afuera Sino que tenemos un montón De cosas Totalmente Así que empiecen a dejar mensajes Quédense de ese lado Y van a tener un montón De preguntas para hacer Nos encanta que nos hagan preguntas Y amiga, poneme voz de locutora Y de cine Que también nos pueden dejar mensajes ¿En dónde? Por supuesto Nos pueden dejar mensajes En Whatsapp En el 1180-590-387 Mensajitas de Whatsapp De texto, de voz Nos encanta escucharlas Y hoy creo que con la temática de hoy Va a haber muchas preguntas Porque vamos a hablar de algo Que es difícil ¿No? Que no Es como difícil Para nosotros es fácil Porque lo venimos trayendo Todo el tiempo Pero nuestras invitadas Lo trabajan hace mucho tiempo también Muy valientes Y vamos a hablar de la menopausia Pero vamos a hablar en profundidad De la menopausia ¿Qué querés saber? Todo, 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 todo A nivel social A nivel físico Emocional Todo Todo sobre la menopausia Con dos mega expertas Tenemos dos cosas Que nos gusta compartirles Una es que nosotros En la pandemia Empezamos a trabajar Con este tema con Andy En cosas que no se ven En investigaciones En investigaciones para marcas En proyectos que se desarrollaron Para organizaciones Y para marcas Y cuando llegó el momento Pudimos Dijimos Bueno, hablamos conversación Pero hablámoslo desde lo masivo Como lo sabemos hacer nosotras Y por suerte Telefe nos dijo Pero por supuesto, chicas Acá estamos señoras en streaming Y nos encanta Y lo otro que queremos decirles Es que La verdad es que Con los invitados que tuvimos Profesionales de la salud De la nutrición Ginecológicos Psicólogas De todo Con todos hablamos Exacto Y esta pregunta Que les hacemos a las celebrities ¿Qué sabés? Sí De la menopausia De la menopausia Trajimos un especialista En la menopausia Vayan para atrás Las que no vieron Los otros capítulos Vayan para atrás Porque si querés saber más De menopausia Hoy te va a abrir la cabeza Tipo así Pero después atrás Tenés a todos los médicos Que van a sustentar también Todas las cosas Que vamos a charlar acá Y nos gusta esto De meternos en profundidad Porque lo que nosotros Planteábamos aquí Y cuando empezamos Con este laburo Y nos encanta contárselos Porque sabemos Que a ustedes también Les gusta saber Porque después nos escriben Es que nosotras No nos planteamos hablar Sobre la menopausia Nos planteamos hablar Del ecosistema De la edad Claro De la edad De las mujeres ¿Qué pasaba con esto? ¿Qué nos pasaba? ¿Cómo nos percibíamos nosotros? Y lo que recibíamos De la sociedad Totalmente Hay cosas que fueron Desde que nosotras empezamos Con esto Hay cosas que fueron cambiando No encontrábamos películas En donde la protagonista Sea una mujer más grande Que se la more Que cambie de laburo Que se yo La vida Ni hablar de las publicidades De las pasarelas No hablemos No hablemos Bueno, podemos ir directamente Pero, sí Me encantaría ya Que las presentemos ¿Querés arrancar? Claro Arranco, arranco Como siempre nos gusta Presentarlas Para hacer una intro Y para que sepan Detrás de cada persona Hay un montón de laburo Hay un montón de historia Pero, después De todos modos Si ya quieren agregar algo Lo agregan Nuestra primera invitada Vamos a conversar Las cuatro Es periodista Escritora Creadora de contenidos Consultora en comunicación Y género Autora de varios libros Seguro leíste alguno Y segurísimo leíste Algunas de esos columnas En algún diario O la escuchaste en la tele Es la autora de Encendidas Un libro que alguna vez Mencionamos acá Que propone Un viaje íntimo Por la menopausia Búsquenlo Cómpranlo Bienvenida Mariana Carvajal ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Porque tenía muchas ganas De venir a charlar con ustedes Me encanta Un placer estar acá Hermoso Hermoso Bueno, tenemos otra invitada No solo Mariana Vino Milagros Kirpach Que es especialista En marketing digital Y project manager Lideró productos digitales Para empresas globales Es docente en la UCA Y está posgrada En innovación Y negocios digitales En salud En la UBA Forma parte de No Pausa Que es una organización Que busca visibilizar El climaterio La menopausia Con una perspectiva contemporánea Para informar y mejorar La calidad de vida De las personas Que van a dejar de menstruar Bienvenida a Milagros Kirpach ¿Cómo estás? Gracias De No Pausa Feliz acá También hemos nombrado No Pausa Sí, les agradecemos Venimos trabajando Hace ya más de 5 años En visibilizar En hablar de esto Que no se habla Que vamos a ver hoy Así que feliz de estar acá Y poder compartirlo Y también felicitaciones Por el espacio Y ahí, sí La verdad es que ha sido Un camino cuesta arriba Ahora les vamos a preguntar De todo De todo De todo Muy desafiante Conversemos Pueden interrumpirse Si alguna tiene ganas De responder una pregunta Que le hicimos a la otra Se manda Espectacular Cuando le quieran hablar A la gente Esa es la cámara Pero si no Esta que está acá Esta chiquitina Esa Sí, sí Son hermosas Esa es la de ustedes Algún día Nosotros en el backstage Se las hemos mostrado Es mini, mini Sí, sí Son divinas Lo primero que les queremos preguntar Y empieza la que quiere Es ¿Por qué se metieron En este tema? Cada una tiene Su historia Y su motivo ¿Por qué? ¿Querés que arranque? Empieza si querés Y ahí Se sumó En mi caso Porque llegué a la menopausia Y me pegué un palazo Literal Y de alguna forma Sí Porque Me di cuenta Que no sabía Nada O muy poco Bueno Una tiene la referencia De los calores Como única referencia De cambios posibles Además Obvio De dejar de menstruar En mi caso Yo tenía puesto Tengo puesto todavía Un anticonceptivo Que es hormonal Que es un dio hormonal Que había dejado de menstruar Como una consecuencia Que es una de sus consecuencias Hacía muchos años Con lo cual no dije Uy Empecé a tener menos menstruación Uy Me viene menos Uy Algo está pasando Empecé a tener Otras Cambios Yo no me gusta No me gusta hablar De síntomas Me gusta hablar De cambios corporales Claro Porque no es una enfermedad Exactamente Justamente Para no patologizarla Y Entonces Obviamente Le pregunté A mi ginecólogo Y mi ginecólogo Es una especialista En climaterio Por suerte He tenido Ese buen acompañamiento Pero No antes Y eso para mí Es un tema Que creo que Las médicas Y los médicos Primero Los ginecólogos Y ginecólogas No están todos Especializados en climaterio O sea Primer punto Menos del 20% De los profesionales De la salud Están especializados En climaterio Menopausia Bueno Ese es un gran tema Porque nadie te pone El cartel Che Cuando llegues a esta edad Búscate otra U otro profesional Que te va a acompañar Mejor que yo Porque yo no sé nada Pero Aún así Los que saben Yo hubiese querido Que en mis 40 y algo Me hubiesen empezado a decir Che Mirá que Por ahí Te pasa toda esta lista De cosas Porque es una lista De cosas Digo De cambios Después los podemos Podemos enumerar Entonces bueno Volviendo a la pregunta Porque Empecé a investigar Digo ¿Cómo yo Que soy periodista Que soy curiosa Que me ocupo de temas Que tienen que ver Con la salud Mis libros Han estado vinculados A situaciones De la salud física Y mental De las mujeres Y yo no sabía Ni siquiera Que la menstruación Era un día Y el climaterio Era una etapa O sea Hasta eso La menopausia La menopausia Era un solo día Claro Entonces digo Eso sol Bueno Entonces a partir de ahí Empecé a investigar Empecé a leer un montón Empecé a hacer preguntas A entrevistar a médicas Y a médicos Que sí sabían Y además Darme cuenta Que la caída De estrógenos Que significa El dejar de menstruar No tienen que ver No tienen que ver Solo con la fertilidad Que es lo que Tenemos más asociados Bueno Dejamos de ser fértiles No Tiene que ver Con un montón De otros órganos Que son Tremendamente vitales Y entonces Nuestra orquesta A mí me gusta hablar De la metáfora De la orquesta Mi orquesta Empezó a sonar desafinada Yo pensaba Que sonaba bastante bien Bastante armónica Y de pronto Y de pronto Un montón de cosas Entonces Me dio como Esa injusticia patriarcal Es una injusticia más Ese silencio Ese no saber Esa poca información Que circula Entre nosotras mismas Porque Porque yo creo Que hay algo de Es un gran cartel Así con luces de neón Que te dicen Entraste A la ruta Del envejecimiento ¿No? ¿Y qué quiere? Es como la carta De la obra social ¿Viste? ¿Quién quiere entrar? O por lo menos Con esas luces de neón Obviamente Empezamos a envejecer Desde que nacemos ¿No? Eso lo sabemos Pero Esto es como Un pasaporte Que te dan Y en una sociedad Que es tan guacha Con el tema De exigirnos La juventud Y la belleza Es muy Muy difícil Ponerlo en palabras Entonces me di cuenta De eso Que había mucho silencio Que no se quería hablar Y por eso Escribí el libro Que me hubiese gustado leer Hermoso Para otras Para otras amigas Para otras mujeres Para que no lleguen Con este Por ahí Esta incertidumbre O sientan Que lo que les pasa Les pasa a ellas solas Porque esa es La gran trampa ¿No? Vos decís Ay Tengo olvidos Me olvidé Había puesto La taza Para calentar En el microondas Y ya Cuando fui a poner Y ya Ya la había puesto Y no me había dado cuenta Un segundo ¿Cómo no me di cuenta? O Tus hijos O tus hijas Te dicen Pero ma Ya te lo dije Ya lo hablamos Y vos decís ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Decís Tengo un tumor Me está saliendo Tengo Alzheimer Todo esto Y si alguien te hubiese dicho Mira La caída de estrógenos También te puede provocar Lo que se llama técnicamente Que son las nieblas mentales Brain force tal cual O se queda vaginal O caída de libido O irritabilidad O que el pelo Empiece a estar más choto Digo Un montón de cosas Que una Primero que hay Con qué prepararse Y con qué acompañar mejor O sea Que eso también Hay un montón De Uno puede decir Terapias Alternativas Exacto Ya nos vamos a meter ahí Mariana Mariana ya respondió 14 de las preguntas No bueno Perdón Me reducía mal tema Porque creo que A nosotras nos pasa lo mismo Estamos apasionadas De ser haciendo Cuando empiezo a hablar O cuando se hace La presentación del libro Cuando me escriben Por Instagram Mujeres agradecidas Y algunos varones También Siento como esa Digo Qué bueno Porque Ese agradecimiento Es decir Ay Era esto Esto que me está pasando Nos pasa todo el tiempo Con este programa Mucho esto de Ay Yo pensé que era yo sola Mucha mujer sola Sabemos que hay La soledad De las mujeres En la red Se nota un montón Creo que eso Un poco Y ahora si quieren También les cuento Pero un poco Lo dio punta a pie A no pausa Y volviendo a la pregunta De por qué Me piden que me acerque No, no Que acerques el micavoz Ah, ok Al revés Que da punta a pie A no pausa Y el por qué Yo estoy acá también Y fundé esta organización Digamos que Pasó por diferentes situaciones Esta experiencia personal Que cuenta Que cuenta Mariana acá Le pasó también A quien Nosotros decimos siempre ¿No? Es la menopáusica de la historia A Miriam A mi socia 2016, 2017 Un poco antes también De entrar en esta etapa Como si fuese Tipo Un Un Realmente Un sin saber Qué es lo que le iba a pasar En el camino Recorrido de dos a tres médicos De especialidades distintas Diagnósticos De anemia De De depresión inclusive Petscan de cerebro Todo esto de tener Una cierta cantidad de síntomas Sin saber lo que le pasaba Hoy sabemos Que en realidad Chicas Solo una De cada cinco Mujeres Realmente conecta Los cambios hormonales Con estos síntomas Estos cambios Asociados A la etapa ¿No? Pero cuando Justamente Cuando Entran en ese camino En ese periplo De recorrido De médicos De especialidades distintas Un poco Long story short Ella era como Mi mentora En ese momento Y me cuenta Lo que le estaba pasando Y yo digo Pucha Yo no quiero llegar A mis Cuarenta y pico años Sin saber Lo que Lo que me está pasando ¿No? Como lo que pasa Con mi cuerpo Era un momento En el cual yo también Estaba como conociendo Mi menstruación Y que veía Que ya había ciertos Conquistas Que empezábamos a hacer Más allá de que nos falte Un montón de tiempo O sea Un montón de camino Pero conquistas Que nos Que empezábamos a hacer Y que esto todavía Seguía estando ¿No? Fuera de Fuera de agenda Entonces un poco Fue esa Esa conciencia De que Hablar de esto Y empezar a poner Estos temas No tiene que ver Solo con una cuestión De edad Es una cuestión De hormonas ¿No? Que nos atraviesa O sea Si menstruamos Vamos a dejar de menstruar En algún momento de la vida Con lo cual Y fue como esa De alguna forma Conciencia Que dio lugar Con la experiencia Personal de Miriam A fundar No Pausa Primero como una red Informativa Justamente porque Directamos esto Bueno el primer tema Pareciera ser Que necesitamos hablar De esto Que no sabemos Absolutamente nada No sabemos que Menopausa es un solo día De nuestras vidas Esa fecha de la última Menstruación Esa fecha del último Período Que lo sabemos Y lo conocemos En retrospectiva ¿No? Cuando pasaron 12 meses Consecutivos Sin menstruar Esto es importante Saberlo Que hay una etapa Mucho más amplia Que es el climaterio Que empieza antes De lo que nos imaginamos Después te vamos a pedir Que nos hagas un No adelanté nada Porque la gente No se lo acuerda Hay que separarlo por temas Chicas Perfecto Aparte Te olvidás Entonces vamos por partes Reabsoluto Absoluto Vamos por partes Para que del otro lado La que está escuchando Que seguramente Tiene que ver Está entre los 40 Y más allá Pueda entender Que hay distintas etapas Y lo vamos a ir viendo Puntualmente cada una Pero fue eso Yo hoy tengo 30 Como siempre digo Vos tenés 30 Que te caiga así No quiero saber Te dicen No me deprimas No me deprimas Amigas Es como No, no Mejor de eso No, no La pregunta que sigue Tiene que ver Un poco Por esto de hablar Hablar antes Y en mi caso Un poco La llegada de los 30 Tiene que ver Con un tema De prevención Si uno de los principales Problemas No hay que problematizar Pero si hoy Es un problema Al no hablarlo Es el diagnóstico Tardío y equivocado De vuelta No es lo mismo O sea No es una enfermedad No hay que patologizar Pero si Técnicamente O médicamente Se sigue llamando De diagnóstico Entonces El que tardemos Tanto tiempo En encontrar Esta conexión Entre los síntomas Y los cambios hormonales En entender Que solo estamos Entrando a una etapa Natural De nuestra biografía hormonal Digo Eso es lo que tenemos Que de alguna forma Desarraigar O ir Para Irnos para atrás Y llegar Preparadas E informadas Creo que ese es un poco Mi rol Y de alguna forma El incentivo También A todas aquellas personas Que están del otro lado Que todavía no llegaron Que lo hagan Pero además Y una última cosa Tengo por ahí Para dejarlas Acercate más al micrófono En mi caso En mi caso No No tuve Digamos O sea No pasé por una menopausia Digamos No estoy como Naturalmente O esperada Pero sí podría haber Atravesado otro tipo De menopausia Yo sí podría decir Tuve una insuficiencia Obárica primaria Entonces cuando me preguntan Es a veces también Eso es lo que siempre digo Si bien no soy Quien lo atravesé En primera persona Y nada Sí lo podría estar teniendo Y si quieren después Nos metemos ahí En los tipos de menopausia Porque es realmente interesante Hay muchas edades también Obvio que el porcentaje Es mucho menor Pero también Si vos no estás preparada Y no lo sabés Es mucho más doloroso Digamos A nivel emocional Ya sí De por sí La mirada es mucho más Estigmatizante De como vos Tan joven Claro Y el cruce Con otros deseos A veces Digamos Hay un montón de cosas ahí Pero sí Primero quería aclarar Miriam de Paoli Que me la mencionó Miriam es que es un socia La trajimos a esta mesa Un par de veces Porque es la autora De Generación Invisible Junto con Tomás Tomás Balbaceda Realísimo de la casa Y en Generación Invisible Que está buenísimo el libro Se los recomiendo Se los recomiendo Varias veces Habla de muchas de las cosas Que hablamos aquí La pregunta que sigue Tiene que ver Con esto que hablábamos De hablar o no hablar Lo que queremos preguntarles Es por qué creen Y si tienen Sabemos que las dos Investigan sobre el tema Pero digo Por qué creen Muchas veces les hacemos preguntas Que nosotras conocemos Pero es súper interesante Ir como Llegando a todos los temas Para que la gente Tampoco se confunda Porque hay muchas Hay muchas confusiones Por eso vamos a ir a hablar También de los términos Y de los tiempos Y de todo Como ordenadamente Para que también del otro lado Desmistifiquemos un poco El tema de que Es un quilombo De los calores Y nada más O sea Hay mucho para hablar Tenemos dos horas Así que canca ¿Por qué se habla Tanto socialmente Desde la salud Desde la información pública Del momento en que Las mujeres Empezamos a menstruar Y tampoco Aunque cada vez más Gracias Pero digo Cada vez más Pero tampoco De cuando dejamos De menstruar Yo ahí si querés Empiezo un poco Doy como La visión De esto De haber estudiado Bastante Como hoy Intentar Enfocar Desde distintos lugares Y Mariana Después que Complemente Hay una cuestión Que tiene que ver Como 100% Con el contexto Siglo XXI ¿No? Y si nos vamos Un poco atrás Hace 70 80 años La expectativa De vida promedio Global En general Rondaba alrededor De los 59 años Y la llegada De esta última menstruación De este último periodo Se daba a los 57 O sea Más adelante De lo que hoy es O sea Que apenas vivíamos Dos años Después de nuestra Última menstruación Realmente Era el fin Ahora vivimos La segunda etapa De nuestras vidas Era el fin literal Era el fin literal Ahora tenemos un montón De años por delante Claro Entonces no es novedad Que en el siglo XXI Las cosas cambiaron Que gracias a la tecnología Un montón de Avances también Nuestro Lo que se llama Life span Nuestra expectativa De vida promedio global Aumentó Y dependiendo Ahí las particularidades De cada país En Argentina Creo que están promedio 77 Obviamente ahí No entremos En el detalle De qué o sí O qué no Pero sí Y una llegada De esa última menstruación De ese último periodo A los 50 Dos años más Dos años menos Pero alrededor de los 50 Recuerden esto Porque después seguro Que vamos a entrar Pero cuando digo Fecha de la última menstruación Estamos hablando De menopausia técnicamente Entonces hay una cuestión Como bien vos decías De Hoy abarca O tiene una dimensión Que antes no tenía Pero después hay un montón De otros Motivos Al menos que vemos De esa invisibilidad No nos olvidemos Que es el fin De la vida reproductiva Y nuestro rol Ha sido socioculturalmente Siempre el de maternar Y ahí Mariana Que es especialista En género Se va a tirar de cabeza Yo creo que eso Tiene un gran Un punto muy central En esto Porque para las políticas Públicas Bueno Está todo Hemos conquistado Conquistado Los anticonceptivos Gratuitamente Para poder decir Cuando como El aborto legal Todo vinculado A la posibilidad De tener o no tener Hijos O hijas El tema de El rol fundante De las mujeres Como madres Ese lugar tan central Al que parece Que nos quieren Volver a llevar Pero bueno Eso es otro tema Para otro momento Entonces Cuando dejamos De ser Fértiles Parece que Desaparecemos De la agenda De las políticas Públicas De hecho No hay políticas Públicas Que nos incorporen Salvo para la prevención Del cáncer De cuello ¿No? Asociados A la reproducción De hecho Cuando hablamos De ESI Hablamos De educación Sexual Reproductiva Nunca Educación Sexual No Reproductiva Eso es una locura Fijate que Incluso En la formación Me decía En la presentación Del libro Una ginecóloga Especializada En climaterio Decía Nosotros En la facultad Era una página El climaterio Un capitulito De la ginecóloga Porque acá Acá hay una aclaración Que Climaterio Es una subespecialidad De la ginecología Entonces Al ser una subespecialidad De la ginecología Y esto que decía Mariana De también Históricamente Obviamente No es novedad Que todo lo que tiene que ver Con las formaciones médicas Los programas Y todos Quedan siempre Digamos Tienen como un delay Bastante amplio Entonces Es muy cortita La formación De Como bien decía Mariana De climaterio Menopausia Y es una subespecialidad De la ginecología Hay un tema muy interesante Que recién el año pasado Recién el año pasado Se presentó El primer proyecto En la Cámara De Diputados O sea En el Congreso Para crear un programa Que incluya Un programa Desde el punto de vista De la salud pública Para que se incorpore Al Ministerio de Salud Hoy no es el contexto Para incorporar Políticas públicas Porque este gobierno No pretende eso Pero sí Que presenta una diputada Para incorporar La menopausia Y el climaterio Como que haya Protocolos de atención ¿Es la primera vez? ¿Qué pasa eso? En Argentina Es la primera vez Hay proyectos En otros países Y hay algunos programas Muy incipientes Yo estuve también Investigando No hay nada Que digas Este es el modelo Pero sí otros países Chile, Brasil, Uruguay Tienen Alguito Alguito más Acá justo En el caso De algunos países De Latinoamérica Que tienen Por ejemplo Uruguay Por ejemplo Chile El gran tema Digo Porque justo Estamos también Como evaluando Es la no aplicación O sea Más allá de que tengan Protocolos Y la importancia Del protocolo De atención Digamos Que no es más Que de alguna forma Llegar a un punto Y que sea rápida Esta conexión Entre los síntomas Entre los cambios hormonales Entre el impacto Que pueda tener A corto plazo Y la prevención Del impacto futuro Que ya lo hablaremos Pero en sí Esto que decís Es fundamental Como la importancia De poner en agenda pública Pero si no tenemos datos A veces es difícil Y acá Acá voy a Nada Que es algo Que podemos también Charlar Si no hay datos Regionales Si no hay datos Locales Sobre el impacto De alguna forma Que ojo Que el que no haya datos También es un dato ¿No? Sí Igual yo creo Si pasa En el ámbito de la salud En Argentina en particular Lo digo Porque trabajé en campañas Desde la comunicación Es como La norma O sea No hay datos Y si hay Es porque empezaron Hace tres o cuatro años O sea Muy difícil A mí me parece que interesante Lo de los protocolos Que haya Porque es de alguna forma Democratizar El acceso a la información Vos después podés elegir Qué tipo de acompañamiento Terapéutico querés Si querés Un reemplazo hormonal Si querés Algo más natural Si querés Una medicina china Lo que quieras Pero tenés que tener La información Y hoy por hoy Lo que le sucede A la mayoría de las mujeres Es que van a un consultorio médico Ya sea del hospital De la prepaga De la obra social Y se encuentran Con la Poca o escasa información Porque además No está el Viste que vos necesitás tiempo Para hablar de estas cosas Y hoy Medio que te sacan Así como En el cajero Del supermercado Uno atrás de otra Y no tenés tiempo Para decir Che mirá Me está pasando esto Tiene que ver Con la menopausia Tiene que ver Con el climaterio O es otra cosa ¿No? Yo creo que Lo decís Y me siento Como que es tan poco Esperanzador Porque la realidad De la gente Es Va al ginecólogo A la ginecóloga Tiene síntomas Y le dice No pasa nada Es por la vejez Bueno Sí, es la menopausia Listo Bueno Otro tema Bancatela Bancatela A la comunidad Es normal Es la menopausia Y no es así Nadie sabe O sea Ningún medio Son pocos Solo los que son especialistas Que son muy poquitos Y no están al alcance De todos Lo que sí podemos aportar Desde acá Digo Es decir No te quedes con esa respuesta No te quedes con esa respuesta Totalmente Anda y busca Pregúntale a tus amigas Pregunta Busca Que hay Especialistas En climaterio Y busca Una especialista Que te escuche Y que vos te sientas Acompañada Que haya empatía En lo que vos le estás contando Claro Pero ¿Por qué te digo Que lo veo poco Poco esperanzador? Porque si no hay políticas públicas Y la gente no tiene acceso No hay muchos especialistas Que sean Pero hay que buscarlo La salud pública Esa es un temón Digo porque a mí me pasa Yo me atiendo con una médica Que es recontra especialista Pero cuando yo le digo A mis amigas Me dicen No, pero yo busqué No sé Me paga no hay No conseguía nadie Todo me explica lo mismo No lo contempla Exactamente Entonces cuando entras A la cartilla Digamos No los encontrás Aparte ¿Cómo los encontrás? Claro Porque es un ginecóloga Bueno No dejé de menstruar Voy a la ginecóloga O tengo un síntoma ¿Dónde voy? ¿A psicólogo? Si estoy mal ¿Entonces? Nos hago una gran pregunta Es un gran tema Que tiene que ver con ¿Cómo vamos a saber Que existen especialistas En climateria y menopausia Si más del 77% Ni siquiera sabe Qué es el climaterio Nosotros hemos hecho El ejercicio De salir a preguntar A la calle De ¿Climaterio? ¿Qué sí está vinculado Con el clima? El último Exactamente Me deprimís mucho Me encantaría Antes de avanzar Entonces vamos Estaría bueno Que hagamos esta pregunta Antes de avanzar Porque así vamos hablando De todas las etapas Es que si nos quieren Como diferenciar O sea Qué es el climaterio Qué es la menopausia Qué es la perimenopausia Y qué es la posmenopausia En el orden correcto En el orden correcto Porque lo hice al revés Porque estaba hablando Bueno La peri es la previa Podríamos decir La previa Que puede empezar En los cuarenta y pico Si no tenés una menopausia Como Digo Que puede ser quirúrgica O porque tenés algún tipo De Inducida Porque se van a estar Inducidas Que puede haber otros casos Que empiece antes Pero la mayoría Cuarenta y pico Cuarenta y pico Cuarenta y pico Cuarenta y cinco La peri Mira Yo te iría mucho antes Y acá Porque hay una clasificación Que es la clasificación Stro Que es la que nosotros Tomamos como base También Digamos Para hacer el test El menos check Que después dejamos ahí Y contamos un poco De qué se trata Pero cuando hablemos Mirá Qué fácil sería Pensar Y esto es técnico Ay acá me retan Porque me tengo que acercar Agárrate dos Mira Lo voy a agarrar A mi Porque no te escuchan Si no Ya a partir de los treinta y cinco Cuando tu ginecólogo O tu ginecóloga Te dice Che mirá Que tu capacidad ovárica Empieza a disminuir Eso técnicamente Es la entrada No, no, no Es raro que te lo diga Bueno, ahora que está Como más de moda Salvo que te quieran Hacer un congelamiento No, es que ahora la industria Te lleva a que tenés que hacer Tu congelamiento de óvulos Porque llegás a los treinta y cinco Entonces la información Viene desde un lugar Mucho más comercial Exactamente No importa Igual a mí me parece Que con que llegue Mejor que este Pero tiene un fin comercial Si no fuese por la congelación De óvulos Nunca a mí nadie me lo dijo Yo quedé embarazada A los treinta y ocho años Y a mí no me dijeron Que había que anticiparse Obvio No, que ya eran viejos Tus óvulos Para congelar No, no me dijeron Solo de una me mandaron A una de viejo Y acá ni hablemos A lo que se llama Nos hablan de Madre añosa Madre Eso ya Pero es un tema Pero digo Para hacer como ahí Como concretas A partir de los treinta y cinco La capacidad ovárica Empieza a disminuir Eso es lo que se llama Premenopausia Lo que digo es que Qué fácil sería Ya empezar a desarraigar La idea O el mote que tiene La palabra menopausia Si ya a los treinta y cinco Nos dijiste Che, vos estás entrando En la premenopausia Esa es la peri Esa es la pre Es la etapa pedia La pre Entonces tipo Como tenés una primera etapa Que es la pre A medida de los cuarenta A partir de los cuarenta Entramos en esta peri Que ahora está como bastante O empieza a hablarse Un poco más Perimenopausia Y tenemos como Dividida en dos instancias Y es ese momento En el cual Realmente Los estrógenos Empiezan a fluctuar A volverse locos Si, acá si tuvieron Como profesionales de la salud Y todo Siempre hago el paréntesis Yo hablo desde mi lugar De comunicación Y de haber hablado Con más de No sé, creo que Doscientas mil mujeres O personas que menstruan Atravesando el climaterio Menopausia Pero no es de un lugar Profesional de la salud Quedate tranquila Que nosotros Hacemos esa aclaración Todo el tiempo Todo el tiempo Es sumamente importante Entonces Los estrógenos Empiezan a volverse locos En esa primera etapa A mediados de los cuarenta Perimenopausia Se puede dividir Hasta subdividir en dos Temprana y avanzada Esto es una etapa De fluctuaciones Y de cambios Donde generalmente Tenemos los principales Síntomas O cambios De gran impacto Y tenemos Más de treinta y cuatro Algunos estudios Hablan hasta de cuarenta y ocho Que impactan En distintas dimensiones Digamos, acá tenemos Como la parte cognitiva Que nombró No, está bien Pero los más comunes Que en esa etapa Los que todos conocemos Todas y todos No, los que todos conocemos No, los más comunes De los que no son tan conocidos Porque si no Uno espera el día del calor O espera el día que Se olvidó No, hay cosas Como que tienen más que ver Capaz con la ansiedad O con las memorias Todas las cosas Que capaz no tenemos Tan en cuenta Esto cuando nombraba a Mariana De lo que se llaman Brain Fox O lagunas mentales Son pequeños cortocircuitos Ahí como quienes cuentan Digamos, de haber hablado Ahí si los experimentaban En primera persona Es distinto a el Uy, no Es como realmente Un momento de Un vacío Un vacío Claro De desconexión completa ¿No? Pero para El segundo anterior O sea Yo lo empecé a notar ¿Sabes qué? Me calentaba El microondas Iba y ya había puesto El jarrito Pero dos segundos antes Y yo no lo había registrado Claro No es No sé si no apagué Las luces del auto Es otra cosa Es otra cosa O me olvidé De una reunión No sé No, es que te olvidaste De lo que hablaste Hace 30 segundos Sí, pero es un microsegundo También Porque si no la gente Piensa que es como una demencia Que se va a olvidar No No, pero empezás a tener Esos momentos Son microsegundos Aislados Pero algo me está pasando Tengo un tumor en el cerebro Bueno, es que Esa es la pregunta Que te hacés Ahora nos reímos Porque Pero la verdad Me la hago Me la hice Bueno, nos quedamos Nos quedamos en la peri Sigamos Nos quedamos en la peri Y volvemos Entonces Ahora Si querés entramos En la parte de sintomatología Fluctuaciones hormonales A mediados de los 40 Que esto es lo que tenemos Que empezar a hablar Esto sucede antes De lo que nos esperamos Esto sucede antes De lo que generalmente Pensamos que es Después tenemos Una Un momento Digamos Como si fuese Si Si Vemos como la etapa En una línea del tiempo Un momento De la última menstruación O el último periodo Es lo que técnicamente Se llama menopausia Menopausia Es la fecha De la última menstruación Para Es Porque eso sabés Que nos lo han dejado En comentarios Es un solo día De nuestras vidas Ya sé Es el día que empieza Tu última menstruación O el día que termina Tu última menstruación El día de la última menstruación Porque te juro que no Es buena Es buena En la pregunta Son preguntas de la gente Es buena Y otra Y te voy a hacer otra pregunta Porque no te das cuenta Cuando fue ese último día Hasta que pasó un año 12 meses consecutivos Exactamente No es fácil Esto es muy complicado Porque no me respondieron ¿Es el primer día De la última menstruación O el último día De la última menstruación? Yo ahí debería chequear Con el equipo médico La verdad La última vez Pero el último El último día El último periodo Realmente Nosotros sin saber Hemos dicho Creemos que es el último día Pero no sabemos Y validamos Si es el último día Y esto es importante Porque Es el último día De tu última menstruación Pero vos no sabés Si tu última menstruación Fue tu última menstruación Hasta que pasaron 12 meses Que no volviste a menstruar Entonces Si no lo tenés anotado Nunca sabés Cuando fue tu día Claro Porque a veces En ese último tiempo Te viene y se va De pronto tenés Menstruaciones muy Voluminosas ¿No? Sangrados muy voluminosos De pronto Tres meses que no te pasó nada O sea Y estás como ahí Es un poco más irregular Aunque podés seguir Manteniendo la regularidad Pero cada tanto Una mini irregularidad Pueden pasar hasta 6, 7, 8 meses Sin menstruar Y volver Y ahí es el gran tema De que tenemos que Realmente estar atentas Acá igual vamos a hacer La aclaración que hacemos siempre Con estas cosas Porque le hemos hablado Con ginecólogas especializadas En el tema Que esto le pasa A algunas personas Y a otras personas Se les retira Y punto Y no le pasa a cada 6 No es que te va a pasar eso O sea Eso depende de cada persona Hay un montón de personas Que se les retira Y se les retira Y no vuelve a los 6 meses Sin síntomas No, no Sin síntomas Ahí hay que entrar En las estadísticas Pero No, pero sí Que digamos Que podés tener Mayor o menor Fluctuación del periodo Generalmente La irregularidad menstrual Es uno de los principales Signos de que estamos entrando Pero puede que no Digamos Y ahí es Perdón No, lo que creo que hay que tener Muy en claro Es que no hay dos menopausias Iguales O dos mujeres Que atraviesan De la misma forma O llegan a la menopausia O Y entran Digo En el periodo del climaterio Como hablamos correctamente Pero bueno Sabemos que Socialmente Estamos Cuando se usa menopausia Se usa como Periodo también Y esto también es válido Porque es una forma De hablar De resumir Claro Estoy menopáusica Claro Ahí desde no pausa Siempre decimos Cómo reducimos Toda una etapa A un solo día Y eso habla también De alguna forma Si seguimos reduciendo Tenemos que empezar a entender Porque desconocer La palabra climaterio Es como desconocer La pubertad Es como desconocer La fertilidad O sea Entramos como En los bloques De nuestra biografía hormonal ¿Cómo? Contanos dónde está el climaterio Porque hasta ahora dijiste La premenopausia Y la menopausia Tenemos la premenopausia Como fecha De la última menstruación Y una vez que pasaron Esos 12 meses consecutivos Que por favor Ahí lea A quienes están escuchando Del otro lado Tienen que esperar Esos 12 meses consecutivos Sin menstruar Para poder identificar Que tuvieron Su última menstruación Esa menopausia Ahí empieza La posmenopausia ¿Sí? Y tenemos como Varios años más Hasta que Esa revolución Estrogénica En realidad La caída Es de todas Las hormonas en general Progesterona Testosterona Pero esa fluctuación Estrogénica Un poco se empieza A estabilizar Que no quiere decir Que dejemos De tener por ahí Los síntomas De impacto más directo Pero ahí se profundizan Otros síntomas Más silenciosos A veces Absolutamente silenciosos Y eso es importante También hablarlo Pero el climaterio En sí Es toda una etapa De hasta 15 años De la biografía hormonal Que rodea De alguna forma El antes El durante Y el después De la fecha De esa última menstruación Pueden ser 15 años Hasta 15 años Y es como Si viésemos Como pelotitas Tenemos O pelotitas En una En una línea De tiempo Tenés la parte De la pubertad La fertilidad Y por último El climaterio Menopausia Entonces tenés Como estos tres Grandes Momentos Por así decirlo Dentro de nuestra Biografía hormonal Mirá Y resumiendolo De otra manera Digo viendo Tu línea de tiempo Muy visual Imaginaria Yo soy muy visual Lo que veo En esta línea Que acabas de dibujar En el aire Es que el mismo tiempo Que somos fértiles Somos Termina nuestra capacidad O sea Es el mismo tiempo ¿Cómo no vamos a saber De qué se trata? O sea Si ocupa tanto tiempo En nuestras vidas Tan importante Y ahora Lo que hay que pensar También Yo creo que Por eso es tan importante Hablar Y por eso tan importante Pensar Bueno ¿Qué nos está pasando? ¿Y cómo podemos Acompañarnos En este tiempo? Porque es para prepararnos ¿Cómo vamos a vivir Los años que vienen? Y eso es muy importante No sé Datos como muy Digo Muy precisos Que uno aprende A mí me gusta hacer Deporte Hago deporte Y todo Pero aprendí Que también tenía Que sumar Hacer pesas ¿Por qué? Porque también Hay otra de las Digo Consecuencias O cambios Puede ser Que el músculo También se te vaya Aunque hagas Otro tipo de actividad física Y yo Había una imagen Que me gusta Que Tenerla muy presente Es decir ¿Quién me va a levantar De la silla Dentro de algunos años Si yo no tengo Bien fortalecido Los músculos De los De las piernas Totalmente Y entonces Uno empieza a pensar Que bueno No es solo Una cuestión física En el sentido De lo estético Sino que es preventivo Preventivo De la osteoporosis Que es una afección Que es muy Muy asociada A las mujeres ¿No? El tema Que los huesos Se nos empiezan A debilitar Las fracturas De cadera ¿Quién no tiene Una tía Una abuela Que tuvo fractura De cadera ¿No? Entonces son como Esas pequeñas cosas Que si Nosotras Pensamos Que necesitamos Hablar Asesorarnos Tener buena información Para prepararnos De Como decía antes La expectativa De vida Era muy baja Y bueno Ahora tenemos Un montón O sea Un montón de años Por delante Nos sentimos jóvenes ¿No? Entonces hay que prepararse Para eso De la mejor manera Yo siempre le digo Lo hablamos con mis amigas Y yo siempre digo Hoy vas a decidir Cómo querés pasar Tu segunda etapa De tu vida No unos años De la vejez Es la segunda etapa De tu vida Tu otra mitad ¿Cómo la querés vivir? Independiente O dependiente Y para mí ahí Hay mucho A lo que uno Lo decide hoy Y no es la suerte Y no es la suerte Ni la genética Que creo que también Es un buen momento Para hacer un poco De balance ¿Viste? Como para decir Bueno Estoy acá ¿No? Bueno Es cierto Que viene Con esta A ver Lo que trae No está tan bueno Pero bueno Nos tenemos que amigar Porque es lo que viene Entonces Por ahí En algún momento Yo me enojé Con estos cambios Y Ah pero che ¿Por qué? ¿No? Pero te tenés que amigar No hay otro Otro camino Por lo menos es mi propuesta Si querés vivir Básicamente No Podés vivir Pero malhumorada No, no Hay que amigarse De la mejor manera Pero además Está bueno decir Bueno ¿Cómo quiero vivir Los años que me vienen? ¿No? En términos de ¿Con quién? ¿Con quién? ¿No? ¿De qué forma? ¿Con qué proyectos? Los proyectos siempre Son Para mí Para mí Es fundamental Para Digo Generarte Una energía Muy positiva ¿No? De pensar Sigo Obviamente Sabemos que Argentina Nos permite Muy poco planificar ¿No? Y esto también Estamos en un contexto De crisis económica Muy difícil Para muchas familias Entonces A veces No es el mejor Pero bueno Si tenemos la chance De decir Bueno Quiero seguir Haciendo esto O es un buen momento Para pegar un volantazo ¿No? Y tomar decisiones Claro Y pensar otra forma De ganarme la vida Eso que quería O que quería estudiar O las cosas que fuiste dejando Por el paso del tiempo Por la cosa cotidiana De grupos de pibes Por ahí los hijos De la casa Hablamos un montón de eso Creo que hay ahí varias cosas ¿No? Como primero Esto de lo del tema De la prevención O sea Hablar de climatina y menopausia Es prevención de salud Sin dudas O sea Los estrógenos Tienen un rol Sumamente importante En nuestro cuerpo De protección De protección En todos los sistemas En todo el sistema De protección De los huesos Del corazón Del cerebro Entonces Es importante llegar Como justamente A esta etapa Sabiendo que Primero Digamos Nos atraviesa todas Pero además Como sabiendo Que hay opciones Para tratarlos Que hay alternativas Que tenemos que accionar Digamos De distintas formas De accionar En función de Esas opciones Que existen En el siglo XXI Y que justamente De alguna forma Gestamos Esa Esa persona Que queremos ser O sea Si es un momento Todo el climaterio Es un momento Muy bisagra Y definitorio De lo que hacemos Y lo que no hacemos En cómo vamos a vivir Esos años de vida Que ganamos Eso es fundamental Hablamos aquí Un montón de eso Y nos encanta El volantazo De las poscuas Y nosotras Y nosotras somos Un ejemplo De eso Que hacemos Cosas distintas A partir de los 40 De los 50 Y tenemos mucha relación Con el ecosistema Emprendedor femenino Del país No solo acá Sino de todo el país Y la verdad Es que ya están Entrenados En esto de Hacer A pesar de Que la edad No te limita Para hacer cosas Y ves un montón De mujeres Que entran Al ecosistema Emprendedor De más grandes Están del otro lado No nos olvidamos Que estén ahí Aprovechen Hagan preguntas Es un placer Para nosotros Tenemos mensajes Mel Así es equipo Ro de los Santos Dice Hola El jueves pasado Me hicieron Una histerectomía total Y nos manda Un saludo Janossi Rébora Dice Recién me puedo sumar Me interesa mucho El tema Y Lali pregunta ¿La baja de estrógenos Aumenta las migrañas? A ver Te amamos Lali Ahí en el caso De la histerectomía Total Es uno de los casos Digamos Cuando es Histerectomía total Digamos Como icono O forectomía Explica qué es Bueno Acá a mí me cuesta mucho La parte Desde la medicina Porque es todo un tema Primero Acompalearte En no pausa Claro Mandar un abrazo En realidad En no pausa Ahí tenemos un espacio Abierto de información De acompañamiento Dentro de la página Pero Pero si es De esto que hablábamos ¿No? De los distintos casos O tipos O formas En las cuales podemos Dejar de menstruar Ni siempre es la esperada Ni siempre es la normal Y que a veces No tiene que ver con la edad Y que a veces No solo tiene que ver con la edad Esto es uno de los casos En algunos casos En el que es Insuficiencia ovárica primaria IOP Mal llamada Menopausia precoz Es una pequeña falla ovárica Y esto entra dentro De los otros casos No me acuerdo el nombre Pero entra de los otros casos Que entran En las menopausias quirúrgicas O inducidas Por quimioterapia Cuando hay una Digamos como una Ovoforectomía total Que también los ovarios Se retiran Ahí la producción De estrógenos También se retira Con lo cual Entramos en una menopausia Quirúrgica El gran tema En muchos de esos casos Al menos desde las historias Que nos llegan A no pausa Y compartir Si es así Es que Y con mucho respeto Desde no haberlo pasado ¿No? Pero sí de escuchar Muchas historias Es que Sea la Causa Sí, no Pero el hecho De la cirugía en sí Cubre O sea Toma un rol En donde El impacto Que tiene Esa sacada De los estrógenos Queda a un lado ¿No? Entonces no se No se dimensiona Muchas veces Como esos cambios En el retirar De estrógenos Impactan ¿No? O sea El lugar El foco Está puesto En otro lado Claro Y hay mucha soledad También en el caso Y poco acompañamiento En esos casos Te mandamos un abrazo Roera ¿No? Sí Y mucho desconocimiento Porque vos vas Al ginecólogo Porque crees Que va a ser El que va a saber Todos estos temas Y no todos Tienen esta especialización Como para poder decirte Che Mirá Si haces esto o esto Vamos a mejorar Lo que es importante También ahí decir Es que Nuestro cuerpo No está preparado Para vivir Tanto tiempo Sin estrógeno Con lo cual Es probable Que en esos casos Bueno Dependiendo Si es con quimio Digamos ahí Como distintas Lo que sea usado Pero Es probable Que en muchos casos En donde hay Unas menopausias Precoces Tempranas Se lleve Algún tipo De reposición O reemplazo hormonal Y aparte de eso Es importante decir Y lo digo En primera persona Que una menopausia Quirúrgica Abrupta Temprana No tiene que ver Con la edad O sea Puedes tener una menopausia Quirúrgica De nuevo En primera persona A los 50 Y es importantísimo Tener la información Es importantísimo Y yo sabés Que creo también Que tenemos que hablar De calidad de vida Porque Hay acompañamientos Cada una Como yo digo Con la información Después elige Si quiere Plan A Plan B Plan C Y de acuerdo A mí me gusta Como Bueno Cada una elige El tipo de pantalón De jean Viste Vos vas Y decís Bueno ¿Qué modelo Me queda mejor? Por la cintura Porque me gusta Más flojo Porque me gusta Más ajustado Bueno Cada una elige El modelo Que le va a calzar Mejor Por las razones Que sean Pero tiene que tener La información Y además Tiene que pensar Que en esto De la calidad de vida Yo digo Hablamos Uno de los temas Si sabemos Los calores Los calores Nocturnos Te despiertan A la noche Y después Tenés insomnio Porque la caída De estrógenos También te puede provocar Insomnio No dormís bien Vos decís Ah No duermo bien Al día siguiente Estás irascible Estás enojada Querés que termine el día No te van a casa a nadie Si eso es muchos días Tu calidad de vida Decae Entonces ¿Cómo hacemos Para que Podamos volver a dormir bien? Tenés sequedad vaginal Y bueno Si te gusta tener relaciones Con penetración Y va a ser un problema Si estás en pareja O querés tener una pareja Sexo afectiva Y va a ser un problema Si no Digo Un gelcito No se le niega a nadie Y muchas mujeres Me han dicho Che Yo le digo Pero ¿Qué? ¿No te recomendó Un gel vaginal? No Y hace 5 años No tiene más relaciones Con penetración Porque le duele Entonces tenemos que hablar También Digo La prevención Pensar hacia el futuro Cómo queremos vivirlo Los próximos años Pero también La sintomatología Tiene impacto La sintomatología Impacta En la calidad Y también En la salud mental Chicas Totalmente Las medican Antidepresivos ¿What? Estamos 5 veces más Diagnosticadas Con depresión Inmedicadas Con ansiolíticos Que otros grupos etarios Y por ahí es otra La solución Cuando Claro Exactamente Cuando Estas fluctuaciones hormonales Una de las sintomatologías Es la La hiabilidad emocional Claro Una tristeza Como una caída en un pozo No quiero Despasar por algo Dos cosas interesantes Que remarcó Mariana Y como para poder También Después Me olvido Porque Yo creo que De tanto hablar del tema También tengo olvidos También tengo Así que No nena Es otra cosa Bueno No Algo en relación A primero El costo Y nos siempre decimos Bueno no pausa Nace con un propósito Muy fuerte De acceso a la información Digamos Y de acceso A Porque justamente Información Es el primer puntapié Pero después ¿Qué pasa con todo el resto? Digamos Como esas soluciones Esa gel vulvovaginal ¿Quiénes tenemos acceso? Totalmente Es caro Es caro Porque sabemos Cuánto sale menstruar ¿No? Y sabemos Cuánto sale dejar de menstruar No ¿No? ¿Cuánto sale dejar de menstruar? Bueno Depende que utilices Pero es muy caro Cada vez que voy a comprar Mi gel de estradiol Que yo uso un gel De reemplazo hormonal Bueno Después me dura Digo bueno Me dura dos, tres meses Pero en el momento Es como el perfume Tiene descuento Tiene descuento del 40% Porque ojo Los anticonceptivos Tienen descuento del 100% ¿No? Las terapias de reemplazo hormonal Para personas trans También tienen Ahora Durante la menopausia Si elegimos O nos recomiendan Y decidimos hacer Un reemplazo hormonal Tienen un descuento Del 40% Como la mayoría De los medicamentos Que tienen cobertura Y son caros Si tenemos cobertura Y 40% No, no, perdón Quiero hacer acá Si podemos usar Eso es muy importante Que nadie se mande sola A usar terapia hormonal No, no Es que Pero conozco mucha gente Que lo hace Tipo No, no Claro Tipo no chicas Porque yo no puedo No, no Pero estoy hablando de geles Incluso geles No, el vaginal Si es de venta libre Ese sí Bueno Si es que optemos Por terapias De reemplazo De reposición hormonal O por caminos Mucho más naturales Digamos De comer suplementación Y un montón de cosas En todos los casos Para mí Es independiente Que si es de venta libre O no es de venta libre Totalmente Que contemos con apoyo De un profesional De la salud Hay muchas cosas De venta libre Que nos hacen muy mal Chicas O sea Que sea de venta libre No significa nada Nada No, no Entonces eso sube Porque además En el caso de la suplementación Lo vemos también muchísimo ¿No? Como vamos enseguida Corriendo a la farmacia Y que colágeno Con esto que lo otro Es lo que realmente Mi cuerpo necesita Claro Sin saber Qué es lo que nosotras necesitamos Exactamente Claro, totalmente Estamos todas muy copadas Y queremos hacerles Algunas preguntas Bien Hay una pregunta Que a mí nos parece A nosotras muy interesante Que siempre traemos Y recién vos Fosaste algo de eso Mariana Que es que nosotras Creemos que los hombres También tienen que saber esto Como parejas Como amigos Como compañeros de vida Como compañeros de laburo Como entrenadores Como profesionales de la salud Como padres ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que Yo estoy en pareja En una pareja heterosexual Y lo hemos hablado mucho Y lo hablamos Porque obviamente A mí me cambiaron Un montón de cuestiones Pero porque vos sabés Vos tenés toda la información No toda la que lo hicimos El otro día Voy a contar un par de anécdotas Obviamente Varones de mi familia Que están empapados en el tema O sea, hermano, cuñado Entonces me empezaron a contar Que por ahí en el chat de papis Aparecía el tema de Los calores Me destapa la noche Me cago de frío Porque pone el aire acondicionado Entonces Bueno, uno de mis cuñados Recomendaba el libro Y otro me decía Claro, aparecía el tema sexual La caída de la libido Ya no puedo coger No sé qué Está bueno que lo sepan Y que las parejas lo hablen Porque Si hay un desencuentro Con la manta O con la frazada Imaginate Con el tema de Si le duele a ella Si no tiene lubricación Si no lo hablamos A ver Se produce un desencuentro enorme No, o si le baja la libido Y el marido cree que no la quiere más Hay un estudio Nada más en Chile Que remarca El aumento De la violencia intrafamiliar Vinculado al impacto De la caída de los estrógenos Y la entrada del climaterio En toda la zona Vulvagenal Y de cambios En la parte sexual Es sumamente importante Que esto lo hablemos Porque sí, realmente Y tenemos un caso Bastante cercano Que acompañamos mucho Al inicio De no pausa Que tenía que ver con esto Con la violencia dada Justamente por el No quiero Claro No me No me Cree que no lo quiero Y lo que eso puede disparar Y el único país Que lo tiene medido Digamos Es Chile Con un estudio Que es el aumento Hasta el 30% Sentimos que debería ser preventivo 30% Un aumento Hasta el 30% Como disparador Por así decirlo O un motivo Un motivo Un argumento más Por el cual se justifica Digamos La 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 acción De violencia Hay pocos países Decíamos en la región Que tienen programas Y que se llevan adelante Porque algunos tienen programas En el ámbito de la salud Pero son bastante precarios En su implementación En Gran Bretaña Durante la pandemia Se dio una gran discusión En la Cámara de los Comunes La Cámara de Diputados A partir de la iniciativa De algunas diputadas De distintos sectores políticos Porque ellos empezaron a evaluar Que las mujeres Dejaban de trabajar A partir de los 45-50 Por problemáticas asociadas Ponele todo Comillas, comillas A la menopausia Ahí Mariana me entra Ya en menopausia En espacios de trabajo Y nos fuimos también No, pero ¿sabes por qué? Lo digo Porque a mí no me parece Que sea el tema Que me parece Que no hay que entrarlo Desde el ámbito laboral Eso yo lo digo Con mucha claridad Te quiero contar Que es la próxima Es la pregunta Ah, bueno Está buenísimo Pero ¿sabes por qué? Bueno, ¿qué pasó? Lo digo brevemente Pero en Gran Bretaña Entró la discusión Desde este tema Bueno, ¿qué pasa En el ámbito Como una cuestión De productividad? A ver, ¿qué le pasa A las mujeres Que estamos perdiendo Esa masa laboral Más 50, ¿no? Entonces, a partir De esa preocupación Más económica Y productiva Entró la discusión En la Cámara de Diputados Y plantearon algo Que yo no estoy de acuerdo Y de hecho fue rechazado De ponerle alguna Protección especial Como cuando estás embarazada Que si te despedían Durante el climaterio Tenías una protección especial De ponerle Una dobling Ponele, ¿no? Una dobling De licenación O algo así Entonces, bueno El gobierno lo rechaza Pero dice, sí Pero que haya Una implementación De programas De algo así Como amigables A la menopausia Lo digo En estos términos Y empezaron A trabajar En las empresas Con charlas De concientización Para los jefes Para las empleadas Los empleados Y a poner Ventiladores Individuales En los escritorios O uniformes Más livianos Que se pudieran abrir Por el tema De los sofocos O en los baños Algún tipo de toallita O algo Si estaba atravesando Como un sofoco Porque el sofoco Te incendia Digamos No es que un calor sete Bueno A mí no me parece Que es el Por dónde hay que entrarle Yo creo que nosotras En Argentina Con toda La historia De la salud pública El debate O la discusión Tiene que venir Desde la salud pública No puede ser legal No puede ser disparado Primero Por un caso legal Y creo que No puede generarnos Otra condición De discriminación En el mercado laboral Ahora sos menopáusica No te voy a contratar Otra liability Más dentro de Claro Primero porque vas a tener hijos Después Maternamos Pero además Entramos en esta etapa Pero una cosa Somos un problema andando Para que lo miren Pero yo Somos carísimas No, no Pero sí lo que Lo que me parece Como interesante Para rescatar De la discusión En Gran Bretaña Por lo menos Lo que pude seguir Es que Bueno Las empresas Lo incorporaron Se incorporó también A la educación sexual integral Digo Como otra de las Indicaciones fue Que en la medicina En las currículas de medicina Se incorpore también Y se abrió La conversación Entonces Muchas mujeres Decían Bueno Qué bueno Que estas charlas Que se hacen en las empresas También Incorporen a la familia Porque a veces Por ahí La mujer No sé No todas Por ahí Tienen la posibilidad De hablarlo Con tanta apertura A veces cuesta más Pero si viene Desde afuera Y se plantea Che bueno Esto nos pasa Esto le pasa A las mujeres En esta etapa Está bueno Acompañar Entender Porque además Yo digo El tema de los desencuentros En las propias parejas Que quieren estar juntas Porque por ahí Bueno No querés estar Bueno listo Es un buen momento Para pegar el portazo Pero si no Entonces me parece Que abultar la conversación Digo Esto que estamos haciendo acá Lo que hace No pausa hace cinco años Desde mi humilde lugar También Comunicando Escribiendo Dando charlas O presentando el libro Lo que favorece Es esto Abultamos la conversación Y vamos sacándole Como capas A este tabú Que todavía está tan instalado Muy Y que está cruzado Por uno de los grandes tabúes Que es el de envejecer Y acá sumo igual Primero porque Yo creo que no podemos Nombrar marcas acá Ni empresas Pero por suerte De alguna manera No pausa detectó Dentro de Justamente Estos lugares O dimensiones de impacto Que puede ser Desde la pareja Puede ser también En el espacio de trabajo Que es justamente Y esto es Parlamento británico Pero después Hay otras dos organizaciones Que son Bupa Y ICPD Que relevaron El impacto Que tenía el climaterio Menopausia En la sintomatología En el espacio de trabajo Y los números Y coincido plenamente Con Mariana Y es justamente El impulso Que le damos Desde no pausa Es que no puede ser Un motivo más De discriminación No puede ser Un motivo más Por el cual No nos contraten Pero no podemos Tapar el sol Con la mano Si los síntomas Cuando con falta De información De falta de acompañamiento Y apoyo Tienen impacto En el espacio de trabajo De esta investigación Los números Son bastante Relevantes Un millón de mujeres Dejaron sus trabajos En los últimos 10 años Por síntomas Asociados al climaterio Menopausia En UK El 60% Yo no me acuerdo Si vos lo tenés Más fresco Pero el 47% Se vio negativamente Afectada La caída Puede llegar a ser Hasta un 60% De la productividad Y acá es Ojo Por favor No tiene que ver Con esto De baja la productividad Somos menos productivos No Es Claro Toda esta sintomatología No trata insomnio Dormimos mal A la noche Estamos Nos levantamos Más irritables Tenemos brain fog Lagunas mentales Tiene impacto En la confianza Lo que nos llega mucho En las historias En una pausa Es de impacto En la confianza En el autoestima Muchas veces Cuando Nos perdemos Porque es una sorpresa Porque no lo sabemos Porque si sabemos Que es una etapa Más de nuestra vida En la adolescencia Te pasan un montón De cosas Pero terribles Y uno las toma Como naturales Bueno Es adolescente Entonces En ese sentido Hay registro Del impacto Que tiene Dentro de los lugares De trabajo Desde No Pausa Impulsamos Programas Que tienen que ver Con tres patas Primero Concientización Educación Como la parte De Aguarnes De poner el tema En agenda De las organizaciones Lo hicimos con más De 30 empresas Acá en Argentina Y en Latinoamérica Y es justamente Dar lugar al diálogo Hablar de forma libre Sobre el tema Estarreal Vos preguntabas Hace un rato Andy Como Cómo hacemos Para hablarlo Con los hombres Sin dudas No es una cuestión De género Esto es una cuestión De vida En sitos Tenemos una persona A nuestro alrededor O sea Va mucho más allá Que el género Va mucho más allá De la edad Hablar de menopausia Nosotros siempre decimos Y cuando lo hacemos En las empresas también Es un life training Pero si los hombres No saben ni siquiera Que ellos sufren La andropausia Imaginate Si van a saber De la menopausia Pero cómo podemos Encararlo Y ahí pienso Primero A veces tiene que ser Casi como De shock Y por eso La información Es tan importante Porque si entendemos Que entramos En esta etapa A mediados De los 40 Y cerramos los ojos Y pensamos En las personas Que tenemos Alrededor de los 40 Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con la idea Sociocultural Arraigada Que hay De una mujer En la menopausia Que quedó vieja O sea Tenemos ideas De lo que es Una mujer en la menopausia Que no aplica Al siglo XXI Entonces Es esa desconexión Entre lo que sucede Hoy Y lo que Seguimos perpetuando De vejez De finitud Que muchas veces Hace que el diálogo No se pueda dar Porque Tenemos el mote De que Menopausia Es sinónimo De vejez Y finitud Entonces De ahí Alguna forma Para mí Nosotros hacemos Un ejercicio Súper interesante Cuando damos Que es Hagan el ejercicio De primero Buscar menopausia En mujer menopausia En Google Y van a ver Como generalmente Imágenes ahí De mujeres Dolientes ¿No? Bastantes viejitas Y después Los pañales Los pañales Y después Empezar a ver Empezar a vernos Y empezar a ver también El otro extremo ¿No? Los íconos De la juventud Holidudense Que empezaron A hablar del tema Totalmente Bueno Blue Barrymore Winnet Potro Ahora todas Tienen calores En cámara Bueno Sí Después están Los intereses Y un montón De cosas ¿No? No Pero está buenísimo Que lo cuente Pero ayuda A normalizarlo A decir Bueno chicos Yo creo que Que pasa por ahí De cambiar la narrativa Mirán Ahí tenemos Mujer menopáusica En Google Muy bien Nuestra productora Me encanta Ay mirá La de las tres caras La está pasando Muy mal Ese ejercicio Entonces si vemos Como es como De un lado Probablemente son Posmenopáusicas Claro ¿No? Son posmenopáusicas Y del otro O sea Después vemos Un reloj Un reloj Ahí se está sacando Se termina el tiempo Nos vamos al otro extremo Sí Porque necesitamos La mujer promedio Estamos en el medio ¿No? Estamos en el medio Pero es importante Y a veces para mí Esa terapia de shock Al menos en las empresas Nos funciona bastante bien Para salir del lugar De solo tenemos que hablar De este tema Quienes lo están atravesando Y creo que ahí es clave El tema de los medios O de las redes ¿No? De la comunicación En el cambio de la narrativa Porque una cosa Que yo me preguntaba Digo ¿Por qué antes? Porque pareciera que Hace dos, tres años Que se empezó a hablar Un poquito más No digo A full Pero un poquito más ¿Por qué antes Las mujeres que Estaban atravesando La menopausia También mujeres Podríamos decir Empoderadas O con voz pública No hablaban ¿No? Entonces Bueno El peso del estigma De reconocerse en ese lugar Pero también yo creo Que hay algo En la sociedad Y yo lo asocio Mucho a lo que Hemos logrado En Argentina Después del surgimiento Del movimiento Ni una menos El reflorecimiento De los feminismos Y de las mujeres Pensarse Desde otro lugar Con una voz Mucho más potente Que nos ha permitido Hoy Romper ese cepo ¿No? Que teníamos Para hablar del tema Porque si no Digo Generaciones anteriores Han pasado Me pregunto Me pregunto Mariana ¿Será la menopausia La próxima lucha Del feminismo? Mirá Yo creo que es Uno de los tabúes Que estamos sacando Porque así como Hace algunos pocos años Sacamos a la menstruación Del closet Chicas Menstruábamos azul Mezclábamos azul Las toallitas Las Yo Cuando era Chica Adolescente Las toallitas Las compartías Si le tenías que compartir A alguna amiga Era vergonzante Que no te vayas a manchar En la escuela A escondidas Ahora Las pidas Con mucha más normalidad Y eso también fue un logro De los feminismos Yo creo que Esta es otra etapa Otro velo que estamos corriendo Gracias a que nos animamos a hablar Y a decir Bueno Somos esto Y además queremos vivir mejor Que creo que también pasa por ahí No resignarnos Porque también sabemos Que vamos a vivir más Pero igual también Hay toda una parte Con las mujeres Que son más grandes Capaz que Más grandes que nosotras 60 y pico Que tampoco quieren hablar Viste Que hoy vos querés hablar Y les predecís Porque ya la pasaron Les quedó lejos por ahí Mira No Tengo el ejemplo De una amiga Que va a terapia Su psicóloga Tiene 60 y pico de años No te preocupes Es Ya lo vas a pasar Lo minimizan Lo minimizan Es algo natural Digo Como también Estar muy atentas De con quién lo hablamos De qué manera lo encaramos En dónde investigamos A quiénes buscamos Para que nos acompañen Digo Esas cosas me parecen clave Porque si no Nos quedamos también Como atrás Mira Yo creo que Una cosa que ustedes Lo deben notar Como fuimos criadas Como se habló en la casa Totalmente No pausa Y yo lo siento En mi pequeño grupo En mi pequeña comunidad Es esto del agradecimiento Y el alivio Sí Y el agradecimiento De que no estoy sola De que hablamos De che ¿Qué me pasa solo a mí? Me llegan mensajes De mujeres El otro día Me causó gracia De un pueblo salteño Me dijo Un pueblito pequeño En Salta Que me preguntaba Que la asesorara O le contara Porque en el libro Yo hablo de juguetes sexuales Y que me gustan usarlos Que bueno Que ella había empezado A hablar con sus amigas Me escribía otra de Mendoza Que gracias A que había leído el libro Había empezado a armar grupos Con otras amigas Y que había sido el puntapié ¿Entendés? Esto de animarnos A romper ese silencio Y hablarlos con otras A mí me parece maravilloso Me da como esperanza Yo creo que es general Creo que Como dice Andy Estoy de acuerdo Con Andy Las mujeres más grandes Tal vez No todas Por supuesto Pero tal vez En este recambio Hay algo del hábito De hablar Donde tampoco hablarían De juguetes sexuales Y fuera del contexto De la menopausia Digo Es como un gran abanico Que para nosotros Está buenísimo Porque estamos como en el medio Pero yo Perdón Mi observación era más que nada A nivel profesional Vos vas a una profesional En la que vos confías Porque es tu psicóloga Y tu psicóloga Te lo minimiza Vas a una ginecóloga A ginecólogo Y tu ginecóloga Te dice Totalmente O te manda Te manda una psiquiatra Para que te medique Exactamente O vas al clínico Y no te mira los valores De estrógenos Como un problema Te dice que es normal O que podés ir a la ginecóloga Que la ginecóloga Tampoco Si es experta Vas a ver Entonces Estamos como en un círculo vicioso En donde es muy difícil Totalmente Entender realmente Qué nos pasa Y ahí es donde a mí me encantaría Que ustedes Den Más allá de Que ustedes también Son grandes comunicadoras De esto Pero que den una recomendación También a la gente De bueno Dónde buscar Qué leer Dónde mirar Este tipo de cosas Para estar informadas De verdad Y poder comunicárselo A nuestras hijas A nuestra familia A nuestros maridos A nuestros hijos A nuestros hijos Ese diálogo Como decíamos Ese diálogo Se ve de forma intergeneracional Yo creo que sí Andy primero Andy soy yo Ay, Betta Pero no importa Somos una acá Somos casi lo mismo No pasa nada Acá somos Andy Betta como uno solo Es un hashtag Yo creo que es el próximo Así como El próximo gran paso Ojalá que así sea Como para esa conquista De toda la biografía hormonal Porque también no podemos Y ahí me fui para atrás Pero digo Porque me quedo con esto De no podemos Entrar en esta etapa Como entraban Por ejemplo Nuestras abuelas Y nuestras madres A la menstruación ¿No? Claro Pensando que nos íbamos a morir Es como que de golpe Es un montón No sabemos qué hacer Pasamos por médicos De especialidades distintas Diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico Hasta que Entendemos Cuando tenemos suerte Que estamos entrando En esta etapa Entonces Para mí Y voy a la parte De qué hay que hacer O sea Primero las invito A entrar en no pausa Que ahí digamos Lo que realmente Empezamos siempre diciendo Es importante detectar En qué momento O sea Dónde estás En qué momento estás Y cuáles son Todas las alternativas Para poder tratar Cada uno de esos síntomas Ese es el test Del menos check Es un test de auto evaluación ¿Ese test es gratuito? Es un test Que vamos a ver Los gratuitos No Porque de alguna forma No pausa Tiene que subsistir Pero tiene un costo Muy accesible Para quienes no pueden Esto siempre lo decimos Para quienes no pueden Nos escriben Y directamente pasamos Para que sea gratuito Nosotros tenemos Ahí una política Bastante definida De accesibilidad Porque la información Es poder O sea Pueden acceder De forma pública A un montón de cosas Pero esto es muchísimo Más especializado Entonces hacen un test Entender esto En qué momento estás De todo ese Como Período entero De toda nuestra parte En el climaterio Que hablamos En dónde estás Cómo tratar La sintomatología Y conocer Que hay opciones Distintas opciones La sobreinformación Tampoco es ¿No? Como a veces Es demasiado Porque después No sabes qué hacer Y después El primer paso Es intentar acudir A un profesional especialista En climaterio Menopausia Y hay dos cosas En no pausa Tenemos Profesionales especializados En climaterio Pero también Dentro de la web Pueden acceder A quienes Están De alguna forma Certificados Por la sociedad argentina De climaterio Menopausia También en Uruguay Pueden acceder A ello Y si nos corremos Yo puedo recomendar Sí, por supuesto Yo sumo Digo La recomendación Del libro Que es un libro Que yo lo escribí Para mis amigas ¿No? Para otras mujeres Que quieran Enterarse de mi recorrido De todo lo que investigué De todo lo que fui sabiendo Y que lo quiero compartir Porque No quiero que Que vos también Con tanta oscuridad Yo me hacía como La imagen De un aterrizaje Sin radar ¿Viste? En el medio De la niebla Y sin una torre de control Que nos guía Entonces De alguna forma Está escrito Con mucho humor Tiene unas ilustraciones divinas También Porque nos tenemos que reír También creo que hay que recuperar Esto de reírnos De nosotras mismas Y bueno Por ahí A mí me pasó Que tuve mucho enojo Al principio Ahí está Lo teníamos ahí preparado Pero Pero me amigué Y creo que Es importante Reírnos de nosotras Y compartir Compartir Nuestros truquitos También La parte médica Por supuesto Con un profesional Pero hay cosas Que entre nosotras Esta de la complicidad Entre mujeres Entre amigas Es muy importante Y no quedarte Con lo que te diga El primer profesional No hay nada que hacer No hay nada que hacer No es una opción No Exactamente Es natural No Quiero profundizar En esa pregunta Más allá de Los productos particulares Recién Recién Lali nos decía En los comentarios Me duele la cabeza Tiene que ver Con la menopausia Ok Van ¿Qué haces? ¿Pas solo un ginecólogo? ¿O buscas un ginecólogo? ¿Una nutricionista? ¿Alguien que te acompañe Desde la salud mental? ¿A qué profesionales? Me parece súper útil eso Para los que están mirando Idealmente Digamos El acompañamiento Tiene que ser integral Pero acá Hay una realidad Y bueno Por eso decía Como en la pausa Tenemos como Desde los especialistas En climateria y menopausia Ginecólogos Es que hay muy pocos Médicos integralistas Claro Nutricionistas Psicólogos Obviamente Cardiólogos O sea Es necesario Lo que pasa es que Realmente Y ojalá Estemos construyendo Desde no pausa Eso Que es un lugar En donde En donde podamos Obtener una Una atención integral Con una mirada integral Claro Porque si no Seguimos siendo tratadas De forma compartimentada Es difícil hoy Encontrar esos espacios En donde Seamos Como justamente Acompañadas De una forma integral Sí Importante Como estos Estos pilares Nutrición Ginecología Nutrición Psicología Para quien realmente Digamos Es importante Está recomendada Específicamente La terapia Conductista Conductual Para esta etapa Y por otro lado Lo que decía De cardiología Importante Es muy importante Seguir Esa información Me parece Muy útil Porque en esto Del exceso De información No sabemos qué hacer Incluso en esta charla El exceso De información Genera Porque lo leemos Todo el tiempo La verdad es que Nuestros reels Tienen muchísima llegada Generan Una cosa Como de abrumarse Por eso Tan importante De reírnos De nosotras De acompañarnos Desde la búsqueda De vivir mejor Calidad de vida Y yo creo que Una buena ginecóloga A mí me gusta más Mujer Pero también Un buen ginecólogo Que esté Especializado Y bueno Averiguar Averiguar Si vos tenés Una prepaga Si vas al hospital O si tenés Tu obra social Y preguntar ¿Estás especializado En climaterio? Totalmente Esa es una pregunta Súper válida Y si no está Bueno Seguir preguntando Que vas a encontrar Alguien que Te asesore Integralmente Yo creo que es Como el primer paso Después sí Como decía Amili Digo Todo lo que Pero por ahí Un buen especialista Una buena especialista Te puede hacer Este cómodo Te va a derivar Acá vino Vino la doctora Domenech Que ella es especialista En climaterio Porque ella te ve De manera integral Es ginecóloga integralista Vino la doctora Flor Leinado Que también es médica De familia integralista Y trata todo ese tema Y Flor de Gineco Que está súper Especializada Flor de Gineco También Sí, ella no te mira De manera integralista De hecho ella no hace Foco en la penopausia Pero sí hace No, no, amiga Tiene un montón de cursos Especializados en la penopausia Ah, bueno, perfecto No sabía, Flor Perdón, no me mates Pero digo Y también vino Flor Araujo Que habla más De todo lo que tiene que ver Ella es muy puntual En todo lo que tiene que ver Con Exactamente Con lo que tiene que ver Con la vulva Con la vagina Bueno, con todas cosas Muy puntuales Con la sequedad Con todo eso Así que La queremos mucho a Majo Sí Entonces hay mucha data Que pueden sacar De los capítulos anteriores Incluso Hablando con ellas Quizás Nada, las conectan Con otros Círculos de médicos Que también trabajen De manera integralista Que eso es como Para mí fundamental Para llevarte un panorama General de todo Porque si no te quedás Con solo No, y después Puntitos Que por ahí Sí, son pocos Pero algunos Hay que averiguar bien Ahora actualizado No sé Algunos Puntos de salud Recuerdo ahora El que está Recuerdenme Como se llama El que está por las heras El Hospital Rivadavia Hospital Rivadavia Tiene como un Espacio de climaterio Ah, mirá Interesante ¿Esto es salud pública? Esto es salud pública Es espectacular Creo que De los que tenemos Relevado Es el único Y después hay algunos Privados Muy poquitos Que están empezando A tener un espacio De climaterio Menopausia Así que eso también De público Solo el Rivadavia Sé que Ojalá que lo siga manteniendo Estoy pensando Que las últimas veces Que tuvimos contacto Fue hace dos años Más o menos Ojalá que siga manteniendo Pero con esta mirada integral Chicas ¿Cuál fue el número Que más los impactó De lo que investigaron Con respecto a estos temas? ¿Algún número De estadísticas Que digan Nosotros nos encantan Los números Porque sentimos Como que es lo que pone En la balanza Yo quiero decir uno Porque sabemos Que experiencia No es tendencia En el 2025 O sea el año que viene Mil millones De mujeres Van a estar Atravesando Experimentando La perimenopausia Estamos en el mundo Obviamente Estamos hablando De un volumen De población Enorme Y hablamos De acá En Argentina Que no está Incluida en las políticas Públicas Pero eso es a nivel Mucho más amplio Entonces ¿Cómo están Atravesando? ¿Cómo van a llegar? ¿Con qué información? Bueno Hay que romper Estos silencios En todos lados O sea Me parece que es clave Para pensar Calidad de vida Nuestro futuro ¿No? Pasarla bien También ¿No? En ese sentido Pensarnos Parece que Llegamos a la menopausia Con estas narrativas Que estigmatizan Tan menopáusica ¿No? Como insulto Bueno Cambiar esas narrativas Para dar vuelta ¿No? Y sí Soy menopáusica Con orgullo ¿No? O llegué a la menopausia Y soy esta mujer Y estoy viva Y con muchos proyectos Absoluto Y con ganas De seguir viviendo De la mejor manera Y creo que eso Es un derecho Que tenemos ¿No? Y por eso Es importante Incluirlo Y que sea En un momento Este proyecto Era de la diputada María Rosa Martínez Bueno Que se discuta Que empecemos Esa discusión Que trascienda Los medios Que trascienda Las redes Que entre A la política pública Que entre Al parlamento ¿No? A los municipios A las provincias Que sea parte De los programas Que se ofrecen Para democratizar El acceso a la información Y a la atención En las que lo necesiten Y quieran Que sea ¿No? De unas privilegiadas Que podemos pagar Ese tratamiento O ese acompañamiento O ese gel vaginal O ese juguetito O lo que fuera Me parece Que ahí está El tema De que hay Una cuestión De justicia También De justicia Social Y de justicia En términos De salud De salud pública Esto también Es salud pública Totalmente Sin dudas Ahí solo Agrego Primero Que en Noposa Detectamos rápido Que no había datos Y empezamos Dimos el primer Punto a pie Sobre intentar entender Eso fue en 2020 2021 Con el primer estudio De ese salió Lo que les decía Él Más del 70% Desconoce Que es el Climaterio Menopausia El segundo Punto a pie Lo vimos en el 2022 Si no me equivoco Con la Defensoría Del Pueblo De la Provincia De Buenos Aires Llegando a 3.000 Mujeres Y ahora estamos En octubre Lanzando El último Relevamiento Que es con más De 10.500 Personas Justamente Que va a disparar Como muchas De estas cuestiones Así que ahí Creo que Vamos a A reflejar Un poco Porque justamente Yo creo Que es lo que Nos permite De alguna forma Dimensionar El impacto Que está teniendo El impacto Invisibilizado No menor Esto que dice Mariana 12% De la población Mundial Va a estar Atravesando Climaterio Menopausia Para el 2025 Ya mañana O sea Estamos hablando De un momento En donde La pirámide Poblacional Está completamente Invertida Con lo cual Eso es importante Menos nacimientos Más vida También Exactamente Y Creo que El pensar Que hoy Todavía En el 2024 Seguimos entrando En esta etapa Y esto que les decía Antes De que Solo una De cada cinco Asocia Los síntomas Que están vinculados Estos cambios hormonales Con los cambios hormonales De una etapa Que tardamos Hasta dos años Recorriendo Tres o cuatro médicos De especialidades Distintas Todo ese camino Esa jornada Que implica tiempo Implica dinero Implica angustia Frustración En el camino Eso es lo que Tenemos que realmente Reducir De alguna forma Desde cada uno De los actores Desde cada uno De quienes Tenemos implicancia Y es sumamente Importante Poner este tema En agenda Hablar Otra cosa Acá también Linda Que nos pasa Que es que El primero de octubre Volvemos a ser Por segunda vez Reconocidas por la Legislatura porteña En unos programas Que tienen una pausa En espacios Vulnerabilizados Son programas De cuatro encuentros Que hacemos Que hemos hecho En la 31 En la 31 En el RICIERI Volvemos a ser Reconocidas De la legislatura Porteña Y ojalá Que esto También De lugar A ser tratado Como Desde Es un derecho O sea Hablar de todo esto El acceso Como bien decía Mariana No podemos seguir Como teniendo Terapias Sea de reducción hormonal Mirá Mirá Ahí estamos En algunas imágenes De ustedes Perfecto Bueno Eso fue la presentación De un micro documental El año pasado En Uruguay Que vamos a presentar También de vuelta Este año Octubre es el Queda medio borroso Dentro de No borroso Pero Que es también El mes del cáncer De mama No es cierto Octubre rosa Pero el 18 de octubre Es el día internacional De la menopausia No reduzcamos tampoco Toda una etapa A un solo día Hablemos de esto Todos los días En la medida que podamos Y ahí estamos Una presentación De un micro documental Súper interesante Con casos y experiencias Les quiero llevar A los casos ¿Nos cuentan Alguna historia cortita Que les haya impactado? Son receptáculos De historias concretas De mujeres ¿Alguna historia Que les haya llegado Así cortito Que les haya impactado? A mí una Que me impactó mucho De una arquitecta Que estaba en pareja Hace muchos años Y me dice 55 años Cuando me lo cuenta Y me dice Hace 5 años Que no tengo relaciones Con mi pareja Con su marido Pero digo Tenés ganas Porque bueno Si no tenés ganas No tenés ganas Pero Y me dice Sí Pero me duele Tanto Que decidí Que no Y yo le digo Pero Fuiste a la ginecóloga Fuiste al ginecólogo ¿No te dijo Que un óvulo Un No sé Un gel vaginal No No me dio nada ¿Nada te dio? Y bueno Yo ahí Digo Esto de que ¿Cómo? ¿No? Es una mala tensión Es una mala praxis Lo que está recibiendo ¿No? Y en ella Un montón de mujeres Que tal vez Les está pasando lo mismo Entonces no te quedes con No me dijo nada ¿No? Anda Y seguí buscando Y recuperá tu vida sexual Si la querés recuperar ¿No? Digo Cada cual elige Si no tenés ganas No tenés ganas Digo La sexualidad Es muy personal Pero si tenés ganas No te quedes con que No hay solución posible Para recuperar Una vida sexual plena En esta etapa también Genial Yo voy a ir por ahí Como no a un caso puntual De menopausia esperada A uno de insuficiencia Obárica primaria Que es esto que les contaba Esa falla obárica Yo sé que es un porcentaje Menos del 5% de la población Con esta falla obárica primaria Pero sí que acompañamos En el camino Y en la cruzada De su búsqueda De la maternidad ¿No? Cuando encuentra Con esta falla En el momento La verdad es que Acompañamos todo el proceso Y con una soledad Y acá también Voy a otras comunidades Que por ejemplo Hay una grande en Chile Sobre menopausia O insuficiencia obárica primaria Que es esto Si quienes Estamos atravesándolo De forma natural O esperada Lo pasamos solas Quienes No se dan De otra manera distinta La soledad Es aún mayor En ese caso Su cruce Con realmente El deseo De maternar Fue como bastante Impactante Su llegada Desde su insuficiencia obárica primaria Fue a los Un poco antes De los treinta Casi a los treinta Y si bien Hay una mínima Oportunidad Digamos De que Esa Esa falla Obárica Se revierta Digamos Es duro Y es como Bueno Ese caso Que acompañamos Durante Creo que yo Casi Dos o tres años Terminó después Yendo A España Justamente Desde el lugar De privilegio Pero hacerse A tener Digamos Su Niño Nada Creo que ese es Uno de los casos Que también Como más Nos impactó Perfecto Hay un tema Que no lo charlamos Y que a mí me parece Importante Y delicado Al mismo tiempo Que tiene que ver Con la industria ¿No? Vos Milagros Por ejemplo Tuviste Trabajas en el ámbito Multinacional ¿No? Venís de como De trabajar Dentro de las empresas Tuviste que salir De ahí Para desarrollar Un producto De estas características Porque las empresas Hay como dos patas ¿No? Por un lado Son muy poquitas Contadas con los dedos De la mano Las empresas Que generan Un producto específico Para esto Para esta etapa De nuestras vidas Y por otro lado Como que también De alguna manera Minimizan esta situación Y no encuentran Como un mercado Como no Muchas empresas Como siguen Apuntando a La juventud A querer venderte algo Que es para una persona Más grande Y te lo muestran Con una cara De una mina De 20 años Y decir Pero si yo jamás Voy a hacer así ¿Por qué me mostrás eso? Y a que Lo que está relacionado Con la edad Siempre sea como extremo O que sean cosas Como que Si estás enfermo Si tenés 80 Pasando de la crema Anti-age al pañal Claro Y en esta etapa Somos demasiado jóvenes Para ser viejas Y demasiado viejas Para ser jóvenes Y entonces En este hueco Que estamos Que es enorme Que es una parte enorme De nuestras vidas Como que No hay muchas Muchas empresas Que lo atiendan No, las marcas no nos hablan No, no, no Que no nos hablan Hay dos cosas Está la parte comunicacional Que no estamos Siendo representadas Pero también está la parte de producto Si somos un mercado Que ya estamos más realizadas Tenemos más dinero Para O sea, digo Un mercado de más de 600 mil millones de dólares De demanda insatisfecha Sentimos que lo están descubriendo ahora Sí Pero están Claro ¿Cuál es el tema acá muchas veces? Que si existen Alternativas y productos Justamente Lo que no se hace O no se ha hecho Durante mucho tiempo Fue Como Alinearnos O identificar Que están Para Digamos Como que son Productos que solucionan Los síntomas De esta etapa Entonces tenés un montón Por ahí De opciones De alternativas Pero que no te clarifican Justamente por esta cuestión De Si pongo menopausia Ahora empieza así Empieza a ser Como decís Empiezan a A verlo Sin dudas Pero después ahí también Hay otro que es Todo lo que tiene que ver Con estudios Información Esto no es novedad Ha sido siempre Hecho en En hombres Entonces también hay Un gran camino De descubrimiento todavía Pues si sabemos ¿No? Sabemos cuáles son Los síntomas Del ACV Justamente por O sea son los síntomas De los hombres No de las mujeres De hecho los síntomas De las mujeres Son diferentes Por eso son distintos Y la mujer capaz Está tipo pensando Que tiene que tener Esos síntomas Porque siempre se comunicaron Los de los hombres Exacto Entonces ahí sí hay un tema Como de la parte De investigación y todo Después de Que existan Pero que no se comuniquen Para esta etapa Puntualmente Y hay que hacer El push Es un poco Para Sí Pero igualmente Las empresas Hay muy O sea Estudios de mercado Hacen todas las marcas grandes Y no les interesa Hacer estudios de mercado Sobre esto Recién ahora Algunas Bueno nosotros Nos llaman mucho Para trabajar Nosotros empezamos A trabajar en esto Porque como hacemos Comunicación las dos Estamos muy metidas En eso En algunas empresas Que recién ahora Le están empezando Como a verlo Y empezamos a ver También algunas notas De nicho Claro Que es importante Porque empiezan A recopilar información Exacto Ahí tipo Es gracioso Que nos vean Como un nicho Estamos hablando De 12% De la población mundial Y es un nicho Y nos ven como un nichito Como si fuéramos Exacto Nada No posan Piensen que no posan Naces Desde dos comunicadores Entonces también Nuestro primer camino Fue de acompañar A las marcas En este proceso Y trabajamos Con distintas marcas Siempre Desde la información De la comunidad Desde el entender Justamente Esto que estaba pasando Yo creo que todavía Hay un gran camino En que las marcas Pueden ayudar también A posicionar el tema Y abrirnos Ese espacio Yo creo que En la medida Que todavía Haya una narrativa Más bien estigmatizante Y negativa En torno A la menopausia Las marcas No van a querer asociarse Entonces es el huevo La gallina ¿Cómo cambiamos Esa narrativa? Para que A las marcas Les signifique Sumar Sí, pero yo creo Que en cuanto El mundo se mueve Mucho por el dinero Y cuanto esas marcas Sacan O sea Si esas marcas Hacen las estadísticas Antes Y identifican El mercado real Que hay Y empiezan a comunicar Para ahí Todo lo demás Se va a ir acotando Esto En menopausia En el norte global Es mainstream Claro Exactamente En Estados Unidos En mainstream Digo Empieza a ser cool De hecho dejamos de hablar De menopausia Empezamos a hablar de peri Como algo cool Claro Eso es sumamente interesante Y claramente Porque hay un mercado De demanda satisfecha Totalmente Que las marcas No son tontas En ese sentido Pero que también Va acompañado Con el rebrandear La menopausia Totalmente Y que tenemos que Impulsar En ese sentido A ponerle Un nuevo Un poco de glamour No es que nosotros Trabajamos con eso Un poco más sexy Es lo que hacemos Es lo que hacemos Pero que no tiene Todas nosotras En realidad No es nada más Y nada menos Que hablar con lentes Y ojos De este siglo Lente seguro Con lentes Yo igual Desde que tengo 14 Les quiero hacer Una pregunta Que tiene que ver Con Andy y yo Tenemos una colección Porque los perdemos Entonces es más Porque se junta La neblina mental Con el que no besa Entonces es el que esté El de ella El mío En todas las culturas Se habla O no se habla Sobre la menopausia Del mismo modo Me parece ¿Cómo es eso? Mirá Eso es algo interesante Yo estuve leyendo Bastante En ese sentido Y encontré Que en algunas culturas Algunos pueblos originarios Primero Acá en Argentina Algunos pueblos originarios No tienen palabra Para la menopausia Eso es interesante Sí para la menstruación Pero no para la menopausia No se nombra Pero sí tienen rituales Y el ritual Lo hace La familia Las mujeres de la familia Distintos Y hay también Una alimentación Histórica Que hace que Esos cambios Quizás corporales Que a nosotras Occidentales Nos afectan A ellas no las afectan Eso es un dato Y otro dato Que a mí me llamó La atención Es que en algunas culturas Los moicanos Por ejemplo Que hay una Así como en otras culturas Hay una valorización De las personas Adultas Mayores Porque se asocia A la sabiduría Al respeto Al respeto Entonces Los jóvenes Buscan a las mujeres Que han atravesado La menopausia Como un objeto sexual Interesante Por su trayectoria Y experiencia Y otro dato Que me llamó La atención También Tiene que ver Con que Bueno Esto que Hay diferentes síntomas De acuerdo A las características De cada De cada una De las culturas Pero Digo No todas las mujeres Lo viven igual Con esta Con esta Esta carga negativa Que tenemos nosotras Eso me Digo Porque yo pensé En el mundo Claro porque es cultural Así como pensé Que la menopausia Era un proceso Un periodo Y no lo sabía Que era Un día finalmente En nuestras vidas También pensé Que a todas Nos pasaba lo mismo Y no era así Cada cuerpo es único No Pero ella lo que dice Es a nivel cultural Que en otros países No está visto como algo Pero el occidente Debe tener que ver Con la sobreestimación De la juventud Totalmente Hay algo ahí Súper Con un desprecio Por el envejecimiento Por una exigencia De estar siempre jóvenes Esta cosa Muy gerontofóbica De nuestra sociedad Totalmente Entonces Pero a mí me llamó Mucho la atención Esto De cómo una valorización Y otro dato Que me llamó Mucho la atención Es que Las mujeres Cuando acceden O llegan A este periodo Tienen más permisos Para emborracharse De paseo Es el chupabuevismo Que decimos siempre En determinadas culturas Que en otro momento La menstruación Le significa Un encierro Una vergüenza Y eso también Me pareció muy interesante Bueno El momento de Liberarse Del volantazo No sé si te acordás ¿Cuál es la cultura ¿Cuál es la cultura En la que los jóvenes Tienen esa experiencia Buscan esa experiencia sexual Porque capaz Alguna Tiene que largar todo Y alguna Se quiere mudar Claro Me quedé Vamos a hacer Ahora hacemos viajes ¿A dónde vamos? A esos lugares Me quedé tildada Desde el uso De la semiología Que no exista la palabra Eso es espectacular Eso en el norte argentino Hablé con una investigadora Que trabaja hace mucho tiempo En una comunidad Salteña Y me decía Mirá Hay palabra Para ¿No? Pero no para Para la menopausia Y otra cosa Que a mí me pareció interesante También Que quise De los sectores populares Que vos dijiste O más pobres Empobrecidos ¿No? Que ustedes están trabajando Pero yo quise saber Un poco más Y la verdad Que con las urgencias Que tienen Es un tema Que no lo tienen registrado Está 35 en la lista Eso también No, pero es algo más Que se suma También a un No bienestar A su precalización Y de lo que hablábamos De, bueno Como violencia intrafamiliar Tiene un montón de impacto Creo que ahí también es Cuando al menos Desde la experiencia De la menopausia De haber acercado A ciertos lugares Hay ahí también Como un Primero siempre Volver atrás A cosas más básicas De la menopausia Totalmente ¿No? O sea Es como La décima Lamentablemente Pero no debía ser así Pero sin dudas Acá hay un nivel Más que nada Como de estilo de vida Solo recargo En el caso de Oriente Por ejemplo Es uno de los casos Que el mayor consumo De fitoestrógenos Digamos De soja Y eso hace que tenga Menor impacto En cierta sintomatología Eso sí Digamos Como Creo que también está bueno Más allá de esta cuestión De la Sí, bueno Ahí empieza Todo lo que tiene que ver Con la alimentación Con la alimentación Con los suplementos Con las cosas que podés hacer Para que el impacto Sea menor Si tenés algunos de esos síntomas Sea menor Hasta a veces Hasta hay Como un 70% De la sintomatología Que puede disminuir Con pautas dietéticas sanitarias Eso es fundamental ¿No? Como cómo comemos Qué hacemos En movimiento Ejercicio de fuerza Sumamente importante Perfecto ¿Cuántas preguntas tenemos? Miles, ¿no? Y ya no tenemos que ir Tenemos que hacer otras cosas Sí ¿Te parece a mí Vamos entrando en el cierre? Sí, vamos entonces Queremos Ahí del control también Nos miran Nos miran fijo Por favor Pero bueno Será cuestión de repetir Obvio Cuando quiera Y de retomar las preguntas Un placer Nos hacen un Mirando a cámara Nos hacen un Rompamos mitos Un mito cada una Dos mitos cada una Un ping pong Cortito, ¿eh? Cortito Pensemos en formato de reel Para mí hay que derribar El mito De que Menopausia es sinónimo De vejez y finitud Para mí hay que derribar El mito De que Llegás a la menopausia Y se acaba La vida Se acaba La vida sexual Se termina No, no Tenemos mucho por delante Y es cuestión De encontrar El acompañamiento Adecuado Para que Esos instrumentos Que empiezan a sonar Medios desafinados En la orquesta Vuelvan a sonar Bien afinados Derribar el mito De que La menopausia engorda Hay ciertos cambios En la redistribución De la grasa corporal Que se da Sí Pero digamos Como no es Solo que la menopausia engorda Derribar el mito Que No existimos Dejamos de existir Que no nos miran más Porque parece que También eso Que llegamos a esta etapa Y Nadie nos mira No, chicas La calle es nuestra La vida es nuestra Pensar siempre Para adelante Y siempre De la vereda del sol Derribar el mito De que Hablar de menopausia Es solo una cuestión De género Y una cuestión De edad Tenemos que hablar De menopausia Independientemente Todas las que menstruamos Vamos a dejar de menstruar Con lo cual No nos salvamos Derribemos La idea De Que estás menopáusica Suene como un insulto Cambiemos Esa narrativa También Me encanta Porque Me gusta este juego Yo puedo seguir Hasta mañana No sé si tengo mucho más Hermoso Me encanta Me encanta Eran las 10 de la noche Y ellas seguían Derribamos El mito Me encantó La tiramos abajo Me encantó Para la próxima Traemos nosotros Vamos a derribar Más mitos Porque me encantó El juego Tenemos un montón más Nosotros a mí Ya se me ocurrieron Mil más Pero tenemos que cerrar No lo puedo creer No, pero Usemos las de cierre Sí, sí, sí Obviamente Me encanta Bueno, una pregunta Que hacemos siempre En otras temáticas Y en esta para mí Funciona más que en ninguna Es Si pudieran Hoy Definir O hacer por decreto Una ley A partir de mañana Que tenga que ver Con este tema ¿Qué ley Lanzan hoy por decreto? Una cada una Yo creo que la podemos Consensuar Porque así Pero Yo creo que Que incluya un programa Desde el punto de vista De la salud pública Que se incluya Dentro del plan médico Obligatorio Las necesidades Que cada una Tenga Para acompañarse De la mejor forma En este periodo Que se incluya En la educación Sexual integral Y en la formación De los médicos Ginecólogos Y ginecólogas No como una Subespecialización Sino como Algo básico Y obligatorio Yo creo que Si tenemos Protocolos de atención Que se apliquen Pero en los servicios Públicos Y en las prepagas Y en las obras sociales Basados en la evidencia Científica De lo que sirve De lo que es adecuado Y sobre todo Actualizado Que tengamos información Que ese paquete Que sea Un programa De salud Más Incluirlo en la educación Sexual integral Más la capacitación En profesionales De la salud De la ginecología Como básico El climaterio Con eso Empezamos A derribar Tantos mitos Que recién mencionábamos Sobre la menopausia Del climaterio Yo creo que Mariana pasó No, pero creo que Mariana pasó Como por lo principal Y lo fundamental Digamos Es necesario Como este Atención Protocolos Formación de los médicos Acceso Hoy decíamos De cuánto nos sale Dejar de menstruar Digamos Necesitamos también Que acceder A las opciones Que en el siglo XXI Tenemos Para tratar los síntomas No sea una cuestión De privilegio ¿Qué es más caro? ¿Mestruar o dejar de menstruar? Yo creo que dejar de menstruar En términos de esto Las terapias de reposición hormonal Para quienes Las suplementaciones Ahí hemos hecho Lo que pasa es que habría que Hacer la actualización Y la cantidad de médicos Que tenés que ir Hasta que averiguás Que está pasando Lo importante El tema El tiempo Que perdés Exacto Y ahora un desafío Para las dos Porque les encanta El tema Y les encanta Hablar Está buenísimo Definan la menopausia En una palabra La menopausia habló De Un desafío Para mí Un desafío La dejamos A mil cien palabras No sé la verdad Cómo decirlo En una palabra Y ahí Creo que Tal vez es Porque Creo que Hay que dejar De reducir O sea Las palabras Visibilizan O invisibilizan ¿No? O sea Las cosas Que se ponen Sobre la mesa Muestran O ocultan Y creo que Menopausia Siempre ha sido Una palabra Estigmatizada Y puesta Por debajo De las sábanas Así que Démosle todas Las palabras Que sean necesarias Y hablemos Del tema Mirá que bien Cerro Mirá que bien Me redondeó El no saber Una palabra Como si se supiera Comunicar Ahora volvemos Con ustedes Y las despedimos Como corresponde Pero mientras Tenemos algunas cosas Para contar Yo quiero desmistificar Que te haces pis Con la edad Re ¿No? Si te haces pis Es otra cosa Capaz te haces pis Pero es otro tema Chicas El tema del suelo pélvico Que venimos charlando ¿No? También Hicimos un lío Orina A partir de los 35 años Por eso decía Que el mito No es la edad Nada más Mi amor Y el 60% De esas mujeres Usan productos De higiene menstrual El 20% No usa nada Y recién el 20% Usa productos Específicos Exactamente El tema No es resignarse Hay solución Hay maneras De enfrentarlos Siempre Con un profesional Totalmente Bueno En el capítulo pasado Estuvimos acá Con una experta En suelo pélvico Que es una Una profesional Que trata Esta problemática Puntualmente Para todas las edades Para todos los tiempos Así que vayan a verlo Porque está buenísimo Y nos dejó también Un ejercicio Que nos enseñó Que yo te digo A partir de ahora Todos los programas A ver El ejercicio Les decimos a ustedes A ver acá las chicas También El ejercicio ¿Saben cuál es el ejercicio Para el suelo pélvico? Sí Listo Dos segundos Arrancamos del otro lado A ver te quiero ver a vos Mi amor también Así es Y lo que propone Mientras hacemos los ejercicios Yo me perdonan la metáfora No fue nuestra Fue del especialista Sí Que vino Que dijo que era como Que era como tomar mate A mí me sirvió Porque yo soy muy visual Muy visual Así que es como tomar mate Con la conchi Mami Sí, sí, sí A ver El desafío de plenitud Es justamente Derribar El prejuicio Derribar el tabú ¿Estás haciendo? Sí, sí Estoy haciendo Me desconcentro Frunciendo Frunciendo Pero aparte de entender Que lo que propone Esta marca Y por eso Nosotros acompañamos Es acompañarte Mientras solucionas el tema Exactamente Y eso es importantísimo Hacer los ejercicios Con profesional No naturalices Que te esté pasando esto ¿Sí? Y seguís amiga Haciendo los ejercicios Y acá mirá Como te pasamos De un tema a otro Ya está Lo hice Pero háganlo Chicas Háganlo Nosotras les vamos a hacer acordar Acá Por lo menos Los martes y jueves Se los hacemos acordar Ustedes Con este jueguito Que hacemos La intención que tenemos Como nos planteó La profesional que vino Es que vos busques A un profesional Que te acompañe Y que te diga Cuáles son los ejercicios Para vos Y que hagas esos ¿Sí? Exactamente Y mirá De acá te pasamos rápidamente A todo lo que hay en Buenos Aires Que nos encanta recomendarlo Totalmente Nico Vázquez Está en Tutsi Te cambia así El suceso continúa Toma tomate Y por donde vos quieras Mi amor El suceso continúa Clientes BBVA 20% de reintegro Y tres cuotas Sin interés Las entradas Están a la venta En Plateanet O en la boletería Del teatro Tutsi Mirá BBVA Presenta a Nico Vázquez En Tutsi Entra a la venta En Plateanet Y en la boletería Del Lola Membribe Clientes BBVA 20% de reintegro Y tres cuotas Sin interés Tutsi Acá nos estamos riendo Mucho con las metáforas A tomando mate Seguimos con lo que hay En Buenos Aires Hay un montón de cosas Para ver y nos encanta Esperando la carroza En el Teatro Broadway El gran éxito De la calle Corrientes Entradas en venta En Plateanet Y en la boletería Del teatro No se pierdan Esperando la carroza Un clásico Mirá Esperando la carroza Dijo noticias Divertido pasaporte A la felicidad Dijo Clarín Algo mágico Pasa en la sala Y revienta El aplausómetro Entradas en venta En Ticketek Y en la boletería Del teatro Broadway Esperando la carroza Y ya se Ya llega Ya llega el momento De Pimpinela Festejaron su 40 aniversario Por medio mundo Y regresan Con un espectáculo Y nueva función Siempre juntos Pimpinela En un concierto Deslumbrante Nuevos éxitos Grandes clásicos Y muchas Sorpresas Cuando 26 de octubre En el Movistar Arena Entradas a la venta En MovistarArena.com Y mirá Pimpinela Nueva función Preparate Para otra noche Llena de melodías Inolvidables Siempre junto Nueva función 26 de octubre Movistar Arena Último por hoy Último por hoy Marcela Moreno Regresa con todos Sus éxitos A la calle Corrientes ¿Cómo está la calle Corrientes? Hermosa De Buenos Aires 26 de octubre En el Teatro Gran Rex Entrada de la venta Portuentrada.com Un repaso Por sus grandes hits Y nuevas canciones Todo en una sola noche Marcela Moreno En el Teatro Gran Rex Nos encanta mostrarles Miren Para toda la vida Te quiero Para toda la vida Para toda la vida Te quiero Para toda la vida Listo Cuento para ver Hoy no me cantaste Al principio Amiga ¿Cómo la pasaron ustedes? Hermosa Hermoso 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 Muchas gracias Por la invitación Un placer Gustazo A ustedes Entren a No Pausa Hay un montón de información Disponible Compren encendidas Regálenselo A sus amigas Pueden seguir a No Pausa Y a Mariana En las redes Yo las sigo a las dos Yo también Placer Y a mí A nosotras nos vamos Nos vamos Nos vamos Hasta el jueves Yo quería seguir charlando Estoy reentusiasmada Nos vemos el jueves Con un programón De lujo El jueves No se lo pierdan Síganos en redes Y seguimos charlando Chau chau ¡Gracias!